¡Señoras! Sobre todo señoras Chicas, ¿os gusta mi barba? Me he dejado mucha barba ¿Os gusta mi barba? Chicas, que sé que hay muchas Un 15% de mi audiencia son chicas ¿Os gusta mi barba? ¿Eh? ¿Os gusta? ¿Me veo sexy? ¿Me veo sexy o no? ¡O no! ¡Corda! Lo tengo además Instalado No lo he ni borrado Última sesión 8 de junio De 2022 90 horas le metimos al Terraria 90 Una pregunta ¿El Terraria Calamity Tiene los bosses principales Y además tiene otros bosses? ¿O cambia todo drásticamente? Tiene las dos cosas O sea, esto es larguísimo O sea, esto es una barbaridad Entonces ¡Wow! Va a ser una movida demencial Entonces Esto O sea, nos vamos a meter En una aventura Que probablemente sea La aventura más hardcore De la historia De los videojuegos ¡Wow! Va a ser quizás Hasta demasiado hardcore Esto Lo del Terraria ¡Wow! Va a ser muy hardcore Veremos Es el día Es el día Terraria Calamity Es el día Terraria Calamity Vale, ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer Para entrar en el Calamity? Tengo que darle al Teamoth ¿No? Es a esto A lo que le tengo que dar Porque es lo que tengo aquí Es el Teamoth Loader Le doy a jugar Y ya empieza ¡Wow! Es que esto va a ser muy fuerte Esto es dificilísimo Me han dicho Que es dificilísimo Esto Dificilísimo La pregunta es ¿Tendríamos que volverlo A jugar Como la anterior O tendríamos que cambiar De build? Es que me encanta Jugar con armas automáticas Pero molaría Jugar con otra build Rollo con magias O con Otra cosa ¿Sabes? Porque No sé Una build melee O algo así ¿No? ¡Rogue! ¡Hay clases! ¡Hay clases! ¡Hostias! ¡En el Calamity Hay clases! ¡Oh! Vale Y se supone Que lo tengo todo actualizado Ya ¿No? Aquí Necesitas descargarte cosas No, ya lo tengo Supongo ¿No? ¿O no? ¡Wow! Entra y te decimos ¿Estáis preparados? Ha llegado el día Cabrones Lo que tanto ansiabéis En Youtube Lo ansia mazo La gente En Youtube La gente está pesadísima Con que me pase el Calamity Es que mirad Esto lo quiero rememorar Y quiero dar las gracias Porque esto en Youtube Esperad un momento Que me cambio a la A la cuenta de Shokastv Mirad El Youtube Mirad Mirad esto Mirad El vídeo de Terraria Calamity Primero tiene Un millón de vistas Un millón En mi canal secundario Y este canal secundario Debía tener 50.000 suscriptores O 100.000 Cuando subí el vídeo Tiene un millón Terraria en experto ¡Wow! ¡Qué hardcore, tío! Un millón, tío De vistas Un gameplay De 8 horas 46 minutos Tío ¡Tiene un millón 21.000 vistas, tío! ¡Qué desfase! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Y como siempre Peña criticando Yo Nadie puede ser tan malo En el juego El cocazas Está retándome Tío Es normal Ser malo En un juego Como este Cuando empiezas La Peña Es súper crítica Cuando sois los primeros En ser súper malos O sea, es normal ser malo Es normal estamparte, tío En este tipo de juegos Son juegos a los que Yo no he jugado nunca, tío Nunca, nunca, nunca Nunca he jugado Este tipo de juegos Y disfruté estampándome, tío Sin saber jugar Y sí, se me daba mal Al principio Y acabé siendo bastante bueno Como en todos los juegos, tío Siempre empiezo siendo malo Y acabo jugándolos Bastante bien Tengo que decir Que creo que Un muy buen ejemplo De un juego Que nunca se me va a dar bien Es El género jugador Contra vos de Dark Souls Creo que es un estilo De juego Que no se me da bien Y hay que ser consciente Cuando a uno No se le dan bien las cosas No No hay que intentar Que a un pez Se le dé bien Treparo a un árbol El juego Los juegos estilo Dark Souls No se me dan bien Es la realidad Igual que te digo Que se me dan muy bien Los MMOs Y se me dan bastante bien Los MOBAs Te digo que se me dan Muy mal Los juegos de jugador Contra vos Es cierto Se me dan mal Y juegos como Terraria No, desde luego Me tardo mucho En aprenderlos a jugar Y se me dan Bastante peor Que los juegos Es cierto Es cierto Pero siempre hay Este tipo de peña Como es yo a costa Siempre hay este tipo De retrasados Siempre hay este tipo De putos retrasados Siempre Pero bueno Es lo que hay Supongo que Nunca llueve a gusto de todos También te digo Que siempre es el más malo El que te llama malo Pero Me llaman malo Hasta en el WoW Y soy He sido literalmente El mejor jugador de España En mi disciplina O sea que imagínate Y mirad las views Que tienen todos 350.000 134.000 123.000 181 143 Es una locura esto Es una locura Tío Que barbaridad Atentos a los gameplays De aquí 7 horas 6 horas Estuve muy enganchado Le metí 90 horas Al Terraria Que barbaridad Tío Que enganche me dio El Terraria Es que fue muy gordo Fue algo muy gordo Fue histórico Y además Ahora sabes Que es lo divertido Lo divertido Es que ahora Sé más o menos jugar Porque en 90 horas He aprendido bastante a jugar Y ahora me habré olvidado De muchas cosas Pero da igual Porque he aprendido Más o menos a jugar Y ahora ya Las mecánicas básicas Las tengo un pelín Interiorizadas Está guapo Me va a encantar Mira Sargento Pelotas 250.000 views Un vídeo de WoW De 7 horas 51 minutos Que barbaridad Buah Cuando salgan los servidores De Classic Hardcore Eso va a ser Big Content De WoW Para todos los que Estáis esperando el WoW Calma Yo voy con Yo me pongo la mascarilla Salgo a la calle Pensando que nadie Me va a reconocer Y me dicen Eh Prezi Cuando vas a traer Un nuevo vídeo Del WoW Yo les digo Tranquilo Tranquilo Esto lo acepto Y a chuparla A ver si Me va a decir algo Que no puede enseñar Main engine crash Me ha crasheado Me cago en la puta Me ha crasheado Eh Y ahora que cojones hago Terraria Mother Vale 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 Me pone aquí Control for the access Control for the access Is a window Df security feature Intended to prevent Random ransomware It's a useful feature But will get Way from the Mod loading Of save it documents If you have this feature Enabled You can add an exception To allow it work Adding an exception System Anoctosec Curea 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 A ver Que es lo que Tengo que hacer Para poner esto Joder Su puta madre Me ha salido El mítico este El mítico error De Ay no Fumate un petardo Que es lo que Tengo que hacer Tios Un momento Buah Aquí hay más Información Vale Tengo que añadirle Una excepción El calamity Te abre el CMD Lo sé Vale Entonces tengo que Ir a Virus Threat And Protection Y Click on the result Tengo que darle A Click on the result Cede la ruta Cede la ruta ¿Cómo que cede la ruta? ¿A qué coño le tengo que dar de aquí? O sea me dice Protection History ¿Pero dónde ¿Dónde está la Protection History? Aquí Protection History Aquí Historia de protección A ver 22 Del 4 2023 La comprobación de aplicaciones Tatatatatata Vale La encontré El acceso a la carpeta está bloqueado Permitir acceso en el dispositivo del T-Modloader Sí Permitir Vale Lo he permitido A ver Volvemos Terrario calamity Jugar A ver si lo he hecho bien Ojo ¿Por qué se ve así de mal? ¿Por qué se ve así de mal? ¿Por qué se ve así de mal? Eh Español Ajustes El faz Vídeo Disculpción Vaya completa Y puedo altavear No puedo altavear En este juego No puedo altavear En este juego Buah Eso es una putada No hay pantalla completa Modo ventana Completa ¿Verdad? No lo hay ¿Verdad? Putada la verdad Pero bueno Oye ¿Se oye un poco mal El sonido ¿No? Se oye como un chisporroteo O algo así Puede ser Y quiero que las palabras se van un poco más grandes Activar sangre y gole Activada Con fondo Con fondo Calidad Alta Iluminación Color Omitir frames sutilmente No sé qué es esto Para Jax No sé qué es esto Vale La has quitado ahora Ah vale Perdón Vale Interfaz Se me quedan los controles Te falta la música ¿Cómo que la música? Calamity Mod Music Calamity Mod Music ¿Pero cómo que Calamity Mod Music? Calamity Mod Calamity Bandities Recibe browser Bot checklist Pero ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué todas esas cosas? O sea Eso me lo tengo que descargar de Steam ¿Me estás diciendo? A ver un momento Un momento Vamos a salir O sea Me tengo que descargar en Steam Todo eso Desde el launcher Puedes Ah perdón Es como instalar mods De Project Zomboid DICE DICE Y DICE 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 Segways Los mods ¿Cuáles son? Taller Administrar mods Descargar mods Ah, que guapo Vale, ¿Cuáles me recomendáis? Entonces Porque no me carga ninguno ¿Cuáles que me recomendáis? Si no me sale ninguno en la lista no podré descargar ¿No? K barra baja Erresul Invalid Param ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me deja entrar en mi enorme compañera Bájale un poco la música Ahora se la bajo Necesitas esto ¿Dónde coño está el mensaje de Ceci? Por Dios Vale Calamity mod Music Pero solo el de music ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Eso no me lo puedo descargar desde dentro ¿Estáis seguros? Joder Pero chicos No me habéis dicho que me lo tengo que descargar desde dentro Descargar mods Aquí están coño A ver Calamity Music ¿No ves? Me lo puedo descargar desde aquí Ceci Por eso te lo digo Vale Decime cuáles me tengo que descargar Calamity mod Vale Vamos uno por uno Calamity mod Calamity mod El básico Este Calamity mod ¿No? Abaga la música primero Joder Así lo veis bien Taller Descargar mods Calamity mod Es este Vale Descargando Más Joder Vale Atrás Funciona Joder Va muy mal Esto Vale Calamity mod Calamity music Es ese ¿Verdad? Calamity mod Calamity music Tienes que borrar el system 32 Espérate Que te lo voy a borrar yo a ti Tío Espérate un momento Que te lo voy a borrar yo a ti Joder Me cago en mi puta madre Con lo del puto Seven TV No puedo banar a la gente Tranquilo Tío De verdad Tomar por culo Mira Te acabo de borrar yo El system 32 Tío Te cunde Te cunde Te cunde Eric El system 32 borrado Te cunde Te lo acabo de borrar de golpe Disfrútalo Decidme Recomendadmelo O sea Repetidmelo Calamity mod Calamity music Calamity extra music Seguro No me recomendéis mierdas Seguro Métele de todo Calamity mod Calamity mod extra music Calamity mod extra music Calamity mod extra music Vale Recipe browser Recipe browser Recipe browser Recipe browser o Recipe browser y magic storage O por separado La traducción al español de Calamity Primero vamos a pillar esto Recipe Browser Vale, me lo pillo Calamity Bot, traducción a español Me descargo la traducción de Mods Y la traducción al español de este El primero, Shokas La traducción de Joutai Vale, la de Joutai es esta Solo el de arriba, vale Genial Más Hemos puesto Recipe Browser Bueno, pues vamos a mirarlos Hemos puesto Traducción al español Recipe Browser Extra Music Calamity Mod Alternate Menu Music Vol. 1 Y Calamity Mod La traducción del Calamity ya está, coño No la ves El Magic Storage ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? Este El tercero Vale Más Vale Shokas, la música que descargaste no es ¿Cuál no es? Esta Esta no es El unoficial no es Este no es Pero este si lo es, ¿no? El de Oli A ver, voy a borrar los dos de música Terraria Mod Calamity Mod Perdón, Recipe Browser Traductor del Recipe Del Calamity Mod Y el Magic Storage Vale Vamos ahora a descargar mods Y ahora Recargar navegador Vamos a recargarlo, tío Que si no, no veo las imágenes El de la música se llama Calamity Mod Music Vale Ahora lo pongo, ahora lo pongo Dando un segundito que cargue A ver si carga Vale Calamity Mod Music Este O el Vanilla Vale Bien No me lo ha descargado No me lo descarga Ahora sí, ¿no? Ahora sí Más Extra Music Este será Es el que descargué antes ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que recargue el navegador? El Calamity Mod Esta música ya estaba instalada Ya está Ya está O estaba instalado Si intentas reinstalarlo Cierra la instancia actual Y vuelve a reiniciarla Vale El Boss Checklix está muy bien Vale Sí Para que me marque los bosses Cuando los he matado Sí, ese A mí me mola Me mola que me salgan todos los bosses Sobre todo para irlos matando En orden de dificultad Yo creo Te los marca en orden de dificultad Los bosses Oye No me deja descargarlo Esto, tío No me deja descargarlo, tío Esto Que cierres el juego Te pide Vamos a hacerlo bien, chicos No hay prisa Vamos a hacerlo bien No pasa nada Jugar Vamos a hacer bien las cosas Hola, choquitas Quería decirte algunas cosas Del Calamity Empieza apenas en Moonlord En el Boss O sea Empiezas avanzado en la partida Es lo que me quieres decir Tiene su propia wiki fandom Y una clase nueva llamada Rogue No sé si te va a gustar Creo que es de ninja Si no ves rango Como hace un año Es según tus gustos También el Calamity Trae nuevos buffos en armas Y un mogollón de jefes Ahora este juego te va a gustar Porque es la mayor expansión Post Moonlord que existe Pero Entonces no empiezas en el principio Tío, yo A mí me gustaría empezar en el principio La verdad Taller Descargas de mods Otras Es mentira Ya me parecía Es que no tenía sentido Joder Empezar avanzado en el juego Qué mierda entonces O sea, supongo que sí que tendrá Mucho contenido Post Moonlord Pero Joder Empezarás al principio sin nada No Es que si no No es divertido Coño Yo no quiero empezar ahí ya Con un pico Con tal No, quiero hacerme yo el pico Quiero hacerme yo el tal Vale, más Es este Calamity mod extra music Correcto Perfecto Más Boss checklist Boss checklist Boss checklist Perfecto Más Bain miner Qué es el Bain miner Qué es el Bain miner Qué es el Bain miner Ese no, por qué Ese no, por qué Tienes no, por qué Tienes no, por qué Cut Tienes no, por qué Tienes no, por qué Tienes no Tienes no Cuando estás en una minera, donde estás minado por tantos bloques, y encuentras grandes, grandes ores, esto es muy conveniente, mira, minas todo esto a una vez y colectas todo. No hay problema, o sea, estoy jugando a este juego porque me gusta picar, si no te gusta picar, vete a jugar, a fumar peleles. ¿Hay algún mod que valga la pena? Que lo miro. ¿Hay algún mod que valga la pena? O sea, respeto que la gente juegue así, yo simplemente no lo voy a jugar así. ¿Hay algún mod que valga la pena? Y dice Bacchis, yo, te pegaría un pelotazo en la cara, por godo. Voy a pedir hashtag, para que me llegue justo en medio del terraria, y tú te calles la puta boca. Voy a pedir mi comida favorita porque es un día feliz. Vale, vamos a ver. Vale. Voy a pedirme un pesto y a tu abuela fumando pelícanos. Vale. No tardo nada en pedir, ¿eh? Perfecto. Pedir. Y pedir. Perfecto. Pedido realizado. ¿Hay algún mod más que me pille? Decidme, rápido. ¿Hay algún mod más que tal? Infernum. ¿Qué es Infernum? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Vaya fumada, ¿no? Dios. Ese spoiler. Ah, vale, vale, pues no me spoileo. Más, más. Algo más. Corred. Algo más o no. Dashbind y Recibe. ¿Qué es Dashbind? Y Recibe. ¿Qué es Dashbind y Recibe? Algún pack de texturas. ¿Creéis que vale la pena poner un pack de texturas? No. No, 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 no. Vale. Vale. Ok. Chicos. Si está. Está. Cierro esto. Señoras y señores. Si por mi parte está. Creo que tengo que cerrar. Reiniciar. Si no me equivoco. Oh, los bindings. Se me quedan los bindings del Terraria, ¿no? O no. Ajustes. Controles. Asignación de teclas. Agarrar en la E. Curación rápida en la H. No creo que yo tenga la curación rápida en la H. La curación rápida es la poción. Es la poción, ¿no? La Instageal. Vale. Necesito saber cómo tenía puestos los controles yo en Terraria. ¿Cómo tenía yo puestos los controles en Terraria? Buena pregunta. Hola. Aquí. En el tab. Y se ajusta. Oh, sí. Lanzar. Lanzar en la T. Bueno, me vale. Ok. W, A, S, D. Agarrar en la E. Será. Controles rápidas en la R. Curación rápida en la X. En la X. Me cunde más en la T. En la T que tengo. Lanzar. Tienes que activar los mods. Ya, ya. Ahora los activo. Eh. Ahí me voy a volver a poner ya los controles y a tomar por el mundo. Los bindings de los objetos. Estos son números, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Sí, ¿no? Es decir, acceso rápido 1 es el 1. Este es el 2. Vale, o sea que me voy a tener que bindear a partir del 6. ¿Cuáles tengo en el... Ay. ¿Cuáles tengo en el... En el... ¿Os acordáis de los bindings que tengo en el... En el Minecraft? Buah, nunca me acuerdo, tío. Me los tengo que dejar guardados en algún sitio. Son la Q. La T. La T. La F y la C. Son esos mis bindings. Q, F, V y B. No, no creo que tuviese esos. Yo creo que tenía la T, la F y la C. No me acuerdo. No me... No me acuerdo. Bueno, vamos a intentar tenerlo todo. Lanzar. ¿Para qué se utiliza el lanzar? Me lo voy a poner en la Z. ¿Para qué se utiliza el lanzar? Potenciado rápido en la B. Curación rápida en la H. Me la voy a poner en la... A ver, me voy a bindear la poción. O la poción tiene un binding propio, tío. La poción tiene un binding propio. Es decir, la poción... Si yo le di a la T, me tira la poción automáticamente. Es eso. Porque entonces la T no la tengo bindeada. En la H. Bueno, en la H, excepto si lo pongo en la T. Vale, pues entonces me voy a bindear esto en la T. Y aquí me bindeo otra cosa. Y ya está. Q. En la E nada, porque es interactuar. La R es la montura. Vale, pues la montura me la voy a poner en el botón del ratón. Voy a tomar por el culo. Y así me bindeo la R. Vamos, 5. Voy a tomar por el culo. Eh... Como en el WoW. D1, D2, 5 y 6. Eso es así. Q. R. F. C. Y ya estaría. Y en la T la cura. Bien. T curación. La R. Binding. Q binding. En la Q voy a tener bloques. Ponerme bloques para protegerme. Agarrar en la E. Potenciador rápido en la B. Lanzar en la Z. Que no sé para qué sirve. Cambiar poderes de viaje. En la C. ¿Qué es cambiar poderes de viaje? ¿Qué es cambiar poderes de viaje, chicos? ¿Esto qué coño es? Ignóralo. Pues me lo pongo entonces en la Ñ. Uy. Me cago en tu puta madre. La L. Vale. Ya se me guardan, ¿no? Espero. Vale. Finación de teclas. T. Perfecto. Vale. Pues ya las tengo. Tienes que activar los mods. Ahora los activo, sí. No me falta nada, chicos. Te falta el mod Lights and Shadows. Shadows de iluminación para que se vea guapísimo. ¿Vale la pena? El mod Lights and Shadows. A mí no me importaría meter, 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 meter un par de mods para que se vea mejor el juego, eh. No me importa, tío. No me importa. Lights and Shadows. Lights and Shadows, este. Venga, lo probamos. Le meto algún mod más que se vea bien. Pero oscurece mucho. Bueno, si oscurece mucho, lo quito. Puedo quitar un mod en medio de una RAM, ¿verdad? Y ya está. Te genera mucho lag con el Calamity. Hostia, yo lag no quiero tener, tío. No, no genera lag. Es que tiene un PC de mierda ese tío. Vale. Ok. Más. Ya, pero es que Calamity no es así. Calamity es así, no así. Por cierto, tengo que quitarme la vista del Tarkov. Ahí está. Para que el negro se vea negro. Que lo tengo puesto para jugar al Tarkov. Se ve como muy, muy gris igualmente. A mí no me parece tan guapo. Buah, pero tiene la casa muy bonita el hijo de puta este. La verdad. Vanilla está mejor. Sí, puede que lo deje Vanilla. Buah, tiene que haber un montón de nuevos fortines y cosas guapas, ¿no? Habrá un montón de dungeons, ¿no? O solo son putos bosses. Habrá muchas dungeons guapas y objetos nuevos y tal, ¿no? Buah. No. Hay de todo. Espero que haya muchas más cosas, tío. A mí me encantan las dungeons, tío. Me encantan. Y hay mil objetos nuevos. Hay objetos de disparar nuevos. Buah, yo igual juego otra vez shooter, pero con las armas nuevas. Porque habrá muchas armas nuevas. Rollo, muchas nuevas escopetas, metralladoras, lanzar pepos. Tiene que estar guapo eso, ¿eh? Y a mí, buah, ir con lanzapapayas. Me flipa, cabrón. Entonces, buah. No sé si jugaré... No sé si lo jugaré ninja o no. Tengo que ver al ninja. Vamos a ver al ninja antes de escoger. A ver. Me falta algo más. Nada más, en principio. Nada más, en principio. Vamos a ver. Taller. Administrar los mods. Activado. No, activado no. Activado. Activado. Mod, activado. Magic Storage, activado. Traductor, activado. Recythe Browser, activado. Y calamity modo, activado. En Lights and Shadows, de momento no. Eh... Algo más. Importante, por favor, algo más. El Boss Cursor. Para no perder a los bosses de la pantalla. Hace falta eso. Hace falta eso. Sí, sí. No, pero está muy bien. No, pero está muy bien. No está mal. Venga, va, me lo pongo. Vamos a dejarle que cargue, tranquilamente. Nice. Taller. Descarga de mods. Browser, ¿no? ¿Cómo se llamaba el del boss? ¿Boss qué? ¿Cómo se llamaba? Boss Cursor. Vale, me lo descargo. Perfecto. Descargar mods. Administrar mods. Boss Cursor. Activar. ¡Más! Venga, dale una vuelta a la cabeza, que esto solo se puede hacer una vez. Nada más, nada más, nada más, nada más. Nada más. El Alchemist NPC Elite. ¿Eso qué es? Te queda otra cosa, que es la dificultad. Básico es el modo venganza, que es jugar simplemente en experto. Luego tienes el modo suerte, que es más aún. Y si quieres más, tienes el Addon Calamity Infernum. El tamaño del mundo debe ser largo. Si no, se te puede buguear el mundo. Y despídete cuando lleves 10 horas. Vale. Mundo en largo. A ver, no me lo voy a poner en más de nivel experto. Porque los bosses van a ser dificilísimos. O sea, yo creo que ponérmelo más de nivel experto es abarcar más de lo que puedo coger. Yo creo. O sea, no me quiero pasar de dificultad, chicos. No me quiero pasar de dificultad. Quiero que tenga una dificultad difícil, pero no... No, no, no de no pasar del primer boss, tío. Es que si no... Hostias, tío. Lo voy a poner ya... Ya el Calamity en sí es muy difícil. Como para encima subirle la dificultad. No, no. Experto. Lo voy a poner experto, joder. O sea, creo que ya es bastante dificultad, joder. Es que... Hostia, a mí el Calamity... Me costó... Un buen nivel de dificultad. Me gustó el nivel de dificultad. Fue duro. Morí muchas veces en muchos bosses. El boss final tardó unas cuantos tries. El boss de la puta serpiente me reventó un montón de veces. Hubo bosses que me costaron. Y fue guapo. Fui aprendiendo, mejorando. Está bien. Yo creo que es un buen nivel de dificultad. Tiene que ser experto y revenguens. Para que incluya todo lo que tiene el Calamity Shokas. Sí, sí. Lo voy a jugar en experto. Correcto. Experto es mucha dificultad ya. Vale. La lista está correcta, ¿no? Perfecto. Nada más de aquí. Controles realizados. Vale. Me voy a mear. Voy a apagar la luz. Y empezamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? ¿Por qué ponéis al Pepo gordo que está mirando para todas partes? En extremo los personajes mueren para siempre. Calamity no se juega en extremo, ¿no? Se jugará en clásico. Digo yo. Vale, vale, vale. Se juega en clásico. Me cago en su puta madre, tío. Es que si no... O sea, si encima me caen los objetos... O sea... Imagínate que te mueres en la lava, tú. Y se te caen los putos objetos. ¡Hostia puta, vamos! Es que entonces, este juego es Insufrible entonces Se convertiría en un juego insufrible Pero, el mujer y el hombre son lo mismo ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No lo entiendo Son iguales El hombre y la mujer Pa' Twitter Vale, aquí es donde empiezo a fumar pistolas Oye, el menú se ve muy pequeño No puedo hacer que esto sea más grande En serio No puedo ir a la interfaz y que me salga esto más grande Que no veo nada, tío Se ve muy pequeño Deberías poder Sí, sí A ver, dejadme mirarlo un momento Sugerencias activadas Barra de progreso, sí Destacar objetos Red de ladrillos Actualizaciones Estilo del maná Estilo de barra de jefes No, yo creo que no te deja, ¿no? Lo has dado automático, mapa activo No, no te deja, ¿no? Es HUD ¿Dónde pone HUD? Tamaño HUD ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone el tamaño del HUD? En vídeo No, no me sale Es en la resolución No Se puede in-game cambiar Puede que sea el Parallax No sé qué es el Parallax Se cambia in-game Vale, pues no hay problema Yo era para que lo vieseis vosotros mejor Le ponemos el peinado este En plan como el guille Del... Como el guille del... Del Street Fighter O me hago yo a mí mismo Con una coleta, pelo negro O me pongo yo chaz Algo así Porque no hay ningún tío Que tenga una coleta Todas las coletas las tienen pibos O Goku Lo hacemos Goku El Focus, literal El Super Saiyajin Mira Dios Me gusta Le voy a hacer Super Saiyajin Me encanta Así Vamos Los ojos Si no se ven Qué maldad Oscuros Negros Así Negros Más El tono de piel Lo pongo LATAM O lo pongo... Eh... O lo pongo yo Iniesta O literalmente... Literalmente mi primo colombiano ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es Goku? Goku es bastante clarito Así sería Goku Así Gordo y calmo como nosotros No, no quiero hacerlo gordo y calmo como vosotros A ver El traje Yo creo que lo haremos negro Muy negro Así El vestido Muy oscuro Y el pantalón muy claro Así Negro, claro Y las botas rojas Así Buah, me flipa Un flow Bueno, igual blancas Blancas pueden estar bien Me gustan Dios Voy gozbore, cabrón Me encanta Pusiste el clásico Ahí Perdón Gracias por recordármelo Clásico La skin de mi abuela Fuma... Uh... Me gusta Como con capa, eh Me gusta Eh... Algo más Le pondríais Uy Perdonad Ahí Yo creo que bien, ¿no? Venga Vamos Crear El focas 100 de vida 20 de poder mágico Estáis ilusionados Como yo ¿Estáis ilusionados o no? ¿Estáis ilusionados o no? ¿Estáis ilusionados o no? ¿Cómo que no? Retrasados de mierda Ah, veo muchos sis Vale Quiero que todos los que estáis ilusionados Pongáis que sí con el gato O cierro y meto lol O cierro y meto lol Así me gusta Vale Chicos Empezamos ¿Pero yo ahora qué acabo de hacer? Sí Vale El mundo De mi enorme compañera Ah, no me cabe Kasana De mi enorme kazano No, no me cabe tampoco De mi enorme capoeira Quizás No, me cabe tampoco ¿Qué le ponemos de nombre al 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 mundo? Terraria Enjoyers Terraria Enjoyers Le meto alguna semilla concreta O dejamos que el RNG Nos depare Lo que haya Random Vale Mundo tiene que ser Large Que es grande Creo Así que lo ponemos grande El viaje Tiene que ser En Experto Sí, ¿no? Maestro No, maestro No Maestro No, chicos Maestro No vamos a dar avanzado Tío No, no vamos a dar avanzado En maestro Es que la descripción es Fin de la partida Colega Difícil de narices Solo para valientes No, no, no Maestro es demasiado Es que me va a reventar El juego Y no quiero frustrarme O sea, quiero que sea Una frustración Chicos Estamos jugando En Experto El juego Pero es que es Calamity O sea Es 10 veces más difícil O sea El run de Calamity En maestro Se lo hace la gente Que Literalmente Tiene 1000 horas O 2000 Yo solo me echo Una run De 90 horas Hostia Es que me va a reventar El juego Tío No, no, no O sea En Experto Va a ser un reto Muy difícil O sea Va a ser un reto Muy difícil Una pregunta El estilo del mundo Escojo uno O no Este juego Tiene endgame Muchísimo endgame Es mejor que sea Random Mirad Yo jugué Carmesí Carmesí es simplemente La zona rara ¿No? Es decir La zona que en Carmesí Son arañas Murciélagos Y bichos de esos ¿No? Es eso Vale Y como yo ya jugué Carmesí A lo mejor es mejor Que juguemos corrupción ¿Qué hay en ¿Qué enemigos hay en corrupción? Porque yo en random Me tocó Carmesí El primer rank Entonces por no volver A hacer los mismos bosses Lo podemos hacer en corrupción No lo sé ¿Eh? Carmesí es trash Sí Carmesí es trash Yo lo digo por variar Por hacer otros bosses Porque el boss de la araña Ya me lo hice El boss de Bueno los bosses Yo no me acuerdo Cuales son La mano Ya me los hice Por hacer otros bosses Simplemente Claro porque supongo Que las dos Serán guapas Vale pues Los jugamos en corrupción ¿Vale? Para Porque os acordáis Los corazones Tal Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Los jugamos en corrupción Para Para variar Simplemente Vamos a ver La hashtag Vale Está yendo A la casa De mi puta madre La gorda Chicos Gracias a todos Por las suscripciones De verdad 11.906 Suscriptores Gracias de corazón A todos los que apoyáis El stream De A Mick A Churumaru A María Flencher Muchas gracias A Jorge Dodge Muchas gracias A Iolos God Muchas gracias A Mixal A Loki Prime Gracias a todos Los que apoyáis El stream De verdad Os lo agradezco mucho Y espero que disfrutéis Esta Run De Terrario Generando Generando selva Añadiendo más hierba Desertificando Generando islas flotantes Añadiendo parciales De champiñones Cincelando el mármol Generando granito Creando el inframundo Distribuyendo enormes líquidos Suavizando mi enorme mundo Erosionando las cavernas Ahora va a haber un montón De objetos que no conozco Qué guapo Y las clases Y las clases No hemos Mirado las clases No me han hecho Escoger ninguna clase Cultivando plantas marinas Es in game Es porque había que reiniciar No creo Ah eso lo eliges tú Ah vale La clase es que yo Juegue como me salga de la polla Y que puedes jugar En modo rogue Que es ninja Que será con un arma pequeña Melee O algo así Mundo grande Buah Tengo la cámara muy lejos ¿No? Me puedo poner la cámara Más lejos y más cerca Con un comando O tengo que ir siempre al menú Qué guapo mi personaje No Qué gordo es Vale Tengo un pico Tengo un hacha Y tengo una bolsa de inicio ¿Qué es la bolsa de inicio? ¿Qué es la bolsa de inicio? ¿Y cómo voy a mi inventario? ¿Pero por qué pego con los puños En vez de con la espada? ¿Por qué pego con los puños En vez de con la espada? Ah es porque pega así La espada Vaya puta mierda De espada ¿No? Me recuerda mucho a vomitar Estoy aquí para aconsejarte Tus próximos pasos Te aconsejo que hables conmigo Cuando estés atascado Perfecto Es porque es un pinchito literal ¿No? Vale A ver ¿Qué es la bolsa? Primero Oye ¿Cómo voy a mi inventario? ¿Por qué mi? ¿Por qué el mapa no lo veo en la...? Un momento Ajustes Un momento ¿Por qué no abro mi inventario con el tab? Un momento Controles Mi inventario lo quiero abrir con el tab Cambiar el estilo de mapa Una polla Quiero abrir el inventario con el tab Cambiar el estilo del mapa Lo pongo en la N Eh... Abrir el inventario ¿Cómo abre el inventario? Arriba En lo verde Inventario Ahí está Ahí está Qué puta madre Eh... Vale Tengo tres de plata Tengo dos geles ¿Esto qué es? No Yo no quiero todo esto Yo no quiero todo esto No lo quiero Yo no quiero todo esto Yo no quiero todo esto Lo tiro Yo no quiero jugar boosted Yo entiendo que vosotros sí lo haríais Pero porque vosotros sois muy malos jugando al juego Pero yo no quiero Lo vas a necesitar Es del calamity ¿En serio? Es de inicio No vale mucho Me da igual No quiero No quiero tenerlo, tío Lo voy a tirar ¿Cómo tiro las cosas? Lo tomamos Me la pela absolutamente Yo voy a empezar sin nada Vamos Vale Hacemos un... ¿Qué pasa? No los tires ¿Pero por qué? Activa la dificultad Que sin eso ya no vale la partida ¿Pero qué dices? ¿Cómo no vale la partida? Solo he tirado objetos Aquí hay otro personaje Ay, de verdad En serio, chicos Es necesario Joder, macho De verdad O sea, tengo que volver a hacer una partida Ay, no me jodas, tío ¿Pero por qué te boostean? Yo no quiero estar boosteado Quiero empezar de cero Normal, tío No me gusta estar boosteado, tío No me gusta estar boosteado, tío No me mola Shocker, no hagas caso, tío Tengo el submode ¿Por qué me estáis trolleando, entonces? O sea, por favor No me trolleéis, tío De verdad Yo quiero empezar de cero Me la suda que sea el calamity O sea, quiero empezar sin nada O sea, simplemente Quiero empezar sin nada Nada más Y quiero ir jugando yo Como me salga de la polla, tío De hecho Me voy a poner el mapa Ahí arriba todo el rato No lo sé, la verdad Puede que me lo deje ahí, eh El mapa Me puede ser útil Vale, lo primero que voy a hacer Va a ser investigar toda la zona Porque el mapa es esto Y estoy en el medio ¿Y cacho va a estar en el medio? Sí, yo creo que lo más útil Es tener en el medio Voy a arrochar Eh, quiero tener bindeado El zoom del mapa ¿Eso se puede tener bindeado? ¿O no? ¿Se puede tener bindeado El zoom del mapa? Oye, ¿por qué le doy a escape Y no me sale el menú? Pregunto ¿Por qué le doy a escape Y no me sale el menú? Chicos Ahora No lo entiendo ¿Por qué le doy a escape Y no me sale el menú? Tengo que darle a ajustes No le puedo dar a escape ¿Por qué lo has cambiado? No, yo he cambiado la El inventario, tío No el escape ¿No? Ah, es lo mismo Vale, es que no puedes ir Directamente a lo otro ¿No? A ver, a ver Un momento Shokas Así te faltan los poderes Y los cambios de voces Que te da el calamity Necesitas crear otro personaje Y leer los objetos Que te da la bolsa ¿Es eso verdad? Eso lo han cambiado Vale Vale Y debajo de mi vida Tengo que activar el calamity Dificultad seleccionada Ninguna Experiencia clásica de Terraria Sin los cambios de dificultad calamity Venganza La experiencia esperada de calamity Mantén presionada la tecla mayos Para ver más información Se activará la mecánica de adrenalina Ganará esa adrenalina Luchar contra jefes Ser golpeado Reiniciará la adrenalina Oh Oh, que interesante Cuando la adrenalina Está al máximo Presiona Non Para obtener un enorme Potenciador de daño Activará la mecánica de rabia O tiene rabia Es cuando está cerca de enemigos O al usar ciertos objetos Cuando la rabia Está al máximo Presiona non Vale, eso lo tengo que bindear Creo Supongo, ¿no? Noto como que estoy muy zoomado, tío Pero demasiado O sea, yo jugaba con tanto zoom No creo, tío Joder, de verdad O sea, me cuesta hasta atacar De lo lejos que estoy O sea, quiero tener un bindeo Para el... Quiero tener un bindeo Para el zoom, tío O sea, la verdad es que no pego nada, tío A los bichos Esto es una experiencia normal Espérate ahora Porque igual Igual sí que me hacían falta las potis Estoy a media vida Y estoy luchando contra bolas de mierda La realidad es que la mayoría de los enemigos Tienen estadísticas más altas Y causan más daño Los jefes tienen nuevas mecánicas De IA Ah, vale Es que a lo mejor A lo mejor A lo mejor con esta espada No puedo ni luchar en Terraria Y por eso te dan la bolsa Al inicio Porque los bichos tienen tanto daño Y tanta vida Que a lo mejor con esta espada Es que no les hago nada Literalmente Vale Y luego los otros modos Que son De... De... Demenciales Vale Vale De momento ese bicho No era mucho más fuerte Eh... Vale, ya iremos viendo No, 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 no Espérate ¿Cómo... ¿Cómo me alumbraba yo las cosas? Creo que para alumbrar las cosas Tenía que hacer antorchas Eso era carbón, creo O algo así No me acuerdo Muy bien Los bichos me están pegando mucho más No, me están pegando lo mismo Más o menos A ver, acabo de empezar también Hay muchos enemigos, tío O es impresión mía O sea, hay como muchos enemigos O sea, en el modo normal También hay tantos hijos de puta Tocando a los cojones Vamos a atalar esto Voy a morir mucho, eh, chicos Me da la impresión Me da la impresión De que voy a morir A este tío no le hago daño Literalmente A este tío literalmente No le hago daño ¡Tiene 300 de vida! ¡Pero estás loco, cabrón! ¡Estás loco, cabrón! ¡No puedo matar a ese bicho! Hostia, pues igual Sí que hacía falta el otro ¡Buah, buah, 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 buah! Pero estás flipando en colores, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Pero que son lintísimos Son listísimos los bichos Nah, estoy muerto ya Bueno, bueno, bueno Esto es un desfase Esto es un desfase De mil pares de cojones Ya te lo digo ahora, eh Esto me lo puedo comer ¿Y por qué? ¿Por qué no tengo los bindings? Q Ah, vale Es que no sale el binding Pero sí que lo tengo E R T Me he tirado una poción, creo ¿Me he tirado una poción? ¡Oh, iba! Me he tirado una poción ¿Pero por qué me pone cooldown de poción? Enfriamento de la curación ¿Pero qué curación? Si no me ha curado nada Rabia cien por cien La F ¿Pero esto no me cura? Ah, me ha dado regen, ¿no? Perfecto Pero que se me empiezan a acumular mazo los bichos, tío ¿Lo bindaste en la T? Sí, sí, lo sé A ver Ah, vale, vale, vale Sí, me está curando ¿Pero qué poción? No tengo pociones ¡Ah, es la poción del juego! El juego tiene una poción ¿No? Me imagino Joder, ¿cómo predicen los saltos, tío? Los bichos Vale Va, va, va a ser la noche y suerte Nada, esto es imposible Me voy a morir ya Me voy a morir, pero a la de ya O sea, tengo 400 bichos y son completamente inmatables Vale, vamos a ver cómo hacemos esto No se construye así la madera Ahí está Vamos a poner este muro Porque es que si no, no puedo ni Ni hacer nada, tío Vale Vamos a bindarnoslo en la T Vale, no voy a tener ni de coña Esto bindeado así Voy a tener esto en el 4 Esto en el 5, supongo Y en el 2 y en el 3 voy a tener armas Todo Vale, así que de momento ya me voy a ir Bindando esto en el 4 Este en el 4 y este en el 5 Perfecto Oye, pero ¿Por qué eso está todo el rato Haciendo sonidos, tío? Vale Vale, con esto tengo bastante madera Yo creo Es que necesitaré carbón también, ¿no? Me imagino Vamos Se llena con enemigos cerca Ya, ya, pero va a estar haciendo todo ese puto ruido todo el rato Al final me voy a acabar cagando en su puta madre Esto lo doy salta ¿Qué es eso? Va, igual con esta espada estoy muy jodido, la verdad Igual con esta espada estoy muy jodido ¿Qué coño será ese bicho? Amplificador de Wolfram Me hace daño No, no me hace daño Amplificador de Wolfram Es un amigo El amigo de mi abuela Ah, mira, y me da luz ¿Me lo puedo llevar? A ver, botón derecho No A ver Cuerdas Es que no me puedo No me puedo empozar tanto, creo Porque si me empozo ya al principio Vale, se pone protección El gordo de mierda Vale A ver, lo primero que hacemos es una choza Yo creo, ¿no? Hacemos una pequeña casita aquí Para estar safe, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña choza Una pequeñísima choza En la que estar más o menos cubierto No me puedo tirar poción ¿Por qué? Ah, estoy furbido Vale Perfecto Perfecto Tío Puedo bindearme el zoom Tío, de alguna forma Vídeo Pantalla No me puedo bindear el zoom Chicos Controles Atrás No me lo puedo bindear, ¿verdad? En más y menos Ese es del mapa No Más y menos no me mueven Ni rev y abrir página Ese es en el mapa En el plus está No, mira Le doy al más Y no me acerca Son el OAM plus Y el OAM mayus En general lo cambias Me lo voy a poner a 120 No me falta estar tan lejos Así mejor, tío Es que estaba muy lejos, tío No me jodas A lo mejor un poquito menos luego Pero Es que estoy muy lejos, coño Y quiero verme Vale, vamos a romper esto Y vamos a hacer una puerta La herramienta de crafteo Es esta, ¿no? Quiero recordar Ah, bueno Una cosa Esperad que me pongo la cámara Un poquito más hacia la izquierda Una cosa ¿Está bien la cámara ahí? ¿O dónde la pongo? ¿La pondré ahí arriba? ¿La cámara? No, ahí tapo la vida ¿Dónde podría poner la cámara? Chicos La pongo aquí abajo En pequeño Así Abajo a la izquierda Ahí Ahí es más cómoda Lo que ahí es donde menos va a molestar Para que se vea todo Más o menos bien Vale, a ver Crafteo Quiero craftearme una Un banco de trabajo Tengo que hacerme Vale Craftear Le hago un banquito de trabajo Y ahora ya puedo hacerme de todo Es decir, por ejemplo Una puerta Y ponerla aquí Y Buah, de ahí no De ese lado no voy a abrir Y ahora voy a poner El fondo Para que haya confort Me puedo hacer una espada de madera Es mejor que esta Espada Corta de cobre Cinco de daño cuerpo a cuerpo La espada de madera Es siete de daño cuerpo a cuerpo Necesito hacerme Antorchas ¿Cómo se hacían las antorchas? ¿Cómo se hacían las antorchas? Es una buena pregunta ¿Cómo coño se hacían las antorchas? Slime y palos ¿Y por qué no me sale en creación? Aquí Antorchas Vale Perfecto Vamos a bindearnoslo en el... Seis De momento Vamos a bindearnoslo en el seis Perfecto Y ahora ¿Cómo ponemos el fondo de la casa? El fondo de la casa Es este Pared de madera Ay, tengo que hacer más Pared de madera Aquí Joder Joder Ya la he gastado Como es la puta que me parió Con un poco más Perfecto Seis Seis Ahí está Os gusta mi casa 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 Os gusta Es muy bonita y acogedora Es muy bonita y acogedora Joder Dios Eh Vale Me tendría que hacer cofres Una pregunta ¿Qué es el addon ese que me he puesto? Joder Tengo un poco feo Esto no se quita así ¿Cómo coño se quita esto? No lo puedo quitar De ninguna forma Es como un martillo Joder Lo tengo que craftear Voy a ponerme la R Dar luz Está bien Puedo ponerla la R La podría poner también la T O lo que sea No me da igual Perfecto Ahora sí Fucking nice Vamos a poner también aquí Una salidita Bien Lo tenemos de puta madre ¿No? Eh ¿Cuánto tiempo tarda la noche en pasar? Por el amor de Jesús ¿Cuánto coño tarda la puta noche en pasar? Es que si me empozo Tío Me puede meter una empozada aquí De cojones O sea No me jodas A ver ¿Me vale la pena tener esto bindeado? Supongo que no ¿Verdad? Supongo que no ¿Verdad? Es mejor tener esto en el 6 Y ya está ¿No? Porque en total Lo voy a usar muy poco Poción curativa menor Cuidado no me voy a empozar mucho ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Creéis que me vale la pena En cuanto amanezca ir por la superficie A fumar porros Para encontrar Uff, ese tío estará muy duro ahora para early game ¿Cuánta vida tiene? ¿Le puedo mirar la vida? 90 Vamos a ir con cuidadito para aquí Un momento Si le doy a shift me pone automáticamente la antorcha O sea que no la tengo ni que tener bindeada Ah, es verdad No me acordaba de eso Vale, no la tengo ni que tener bindeada Porque cuando le doy una piedra me hace interact Y cuando... Ah, es verdad No me acordaba No me acordaba Vale, vale Acabo de recordarlo Uh, 28 de daño ha recibido Ah, no, espérate ¿Será de día ya? Vamos a mirarlo Yo creo que ya tiene que ser de día Es de día El sonido es de que es de día Me llega la hashtag Un momento A ver A ver Está empezando a amanecer Es que quiero ir a dar una vuelta Todo por la superficie Porque puede haber cofres Y la clave es trincar cofres Una pregunta Tengo que hacerme aquí un cofre de mi casa Primero A ver Un momento Vamos a dejar Primero mi casa plana Tengo que hacerme aquí un cofre Un cofre chiquito Para guardarme un par de movidetas mías Eh... Hacemos una pequeña estantería aquí Vamos a hacer una pequeñísima estantería Es decir Las estanterías son estas Las plataformas de madera Vale, vamos a hacer una Así Y ahora le voy a hacer ahí un cofre Para guardar ya Toda la mierda de la casa Si no os importa Hoy me he pedido mi pasta favorita Porque es un día muy especial En el que estamos empezando Terraria Y os la voy a enseñar Me he pedido Macarrones Pene al pesto italiano Y pistaccio Y luego Otro plato De los mismos macarrones Pero con carne picada ¡Jajajajajaja! ¿Qué? ¿Dónde tengo un tenedor? Tengo hambre ¿Qué? Dios Verdes Es como una ensalada Pero de penes Vale Quiero hacer un cofrecito Para guardar mis mierdas Pero no puedo El cofre me pide algo más que madera No creo, no ¿Qué cojones? ¿Qué me pide un puto cofre? ¿Qué necesito para poder hacer un cofre? ¡Hierro! Me cago en mi puta madre O sea, tengo que picar Minas Vale Vamos a dar una vuelta Probablemente muera Pero bueno Fragmento de Wolfram Me muero Ayúdame, imbécil Ayúdame, puto beso Eso es Ayúdame, gordo Eso es Joder, puto gordo Ahí está Vamos a buscar No me habían dado una poción de curación O me la acabo de fundir Pequeñas mejoras a todas las características Aumenta la regeneración de vida En cinco minutos de duración Qué bueno Regeneración de vida Regeneración de vida Hostia, me las voy a stackear ahí Vale Regeneración de vida No sé qué Qué puta madre Vale, pues tengo potis de regeneración de vida Cuando tengo un trado importante Las puedo tirar Vamos a dar una review A la superficie cercana Vale No vaya a ser que hay algo importante Hostia, desierto ya Eh Me meto Me meto en desierto Es peligroso Hostia Igual es algo peligroso Este bicho es Buah, es que ese bicho me pega 30 de cada golpe ¿Por qué no me puedo curar? 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 No entiendo por qué no me puedo curar Chicos Joder La hostia que me ha dado ¿Por qué no me puedo curar? No tienes potis Ah, entonces sí que estaba gastando potis Joder Entonces sí que estaba gastando potis Coño Vale, entonces sí que tenía potis de curación Y las he gastado, ¿no? Estaba diciendo yo ¿Pero qué tienes? De fault Algunas pociones Vale, no tengo pociones Me las tengo que hacer Voy a seguirlo revisando en todo estado Me voy a meter una potis Una de estas Me lo voy a bindear en... Me lo voy a bindear ahí En la... T R F Y la C Me lo puedo poner en la C Ahí está Y ahora tengo regeneración de vida 76, 78 De puta madre Es un buen nivel de regeneración de vida ¡Ah! Los champiñones cuentan como potis ¡Ah! Entiendo Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta eso Esto es lo que yo quería Aquí va a haber mandanga, chicos ¡Prepárense! Esto es lo que yo me quería encontrar Vamos a ver Por favor El dios del RNG Que me acompañe Vale Vale, aquí va a haber enemigos grandes ¿Eh? Abajo Va a haber que tener cuidado Ahí va a haber nada Un enemigo de esos pollos Cuidadito, ¿eh? La busco mucho, cuidadito Se podría venir Veamos Bastón de Fitch Cuerdas Poción para volver a casa Casa es donde 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 tengo la cama, ¿no? Que le estoy dando a control Y lo estoy tirando Tú Me cago en la madre Que me parió Que le estoy dando a control Y lo estoy tirando Menos mal que no lo he borrado Menos mal que he borrado Las putas cuerdas Que me la pelan Absolutamente Menos mal Voy a borrarse No me fumé Vale Este objeto Me mete un haz Me equivoco Vamos a verlo ¡Oh! Es un pájaro ¡Ojo! ¿A verlo? ¡Se va a pelear! ¡A pelear el gordo! ¡Míralo! ¡Mira que buen trabajo! ¡Págalo! ¡Hostia que me matan! ¡Pájaro! ¡Mátalo tú pájaro Que me ha reventado! ¡Groon! ¡Mátalo tú pájaro! ¡Pájaro! ¡Mátalo pájaro! ¡Mátalo pájaro! ¡Mátalo! ¡Pero no falles cabrón! ¡Ah! ¡Pájaro! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué buen trabajo cabrón! ¡Mátalo pájaro! ¡Qué buen trabajo pájaro! ¡Dios! ¡Es increíble mi pájaro! ¡Dios! ¡Es Dios! ¡Uh! ¡Vaya pro no! ¡Increíble mecánica! ¡A nivel mecánico! ¡Cómo limpia el gordo! ¡Qué buen trabajo! ¡Haciendome el trabajo sucio al gordo de pájaro! ¡Me representa el muy gordo! ¡Sí, sí! ¡Es un pájaro! ¡A la mierda, gordo! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Nunca lo había visto! ¡Esto es nuevo, no! ¡Es del tel... ¡Ah! ¡Y lo lleva en un nido! ¡Qué guay! ¡Vale! ¡El cofre me lo llevo! ¡Vale, chuparla! ¡Vale, no sé llevarme estas movidas! ¡La verdad! ¡Me quedo aquí sentado, chile! ¡Que te calles, joder! ¡Vale! ¡Vamos a abajo! ¡A mirar! ¡Vale! ¡Hay más, eh! Hostias, espérate No, ahí, ahí, ahí no voy a bajar, ¿eh? Es muy risky, es muy risky Es muy risky, es muy risky No, no bajo, no bajo No bajo, no bajo Me la pela absolutamente Solo quería el cofre Y me fumo un petardo ¡Buah! Este pájaro me va a ayudar en early game Pero que flipas Por eso os digo que hay que venir a por cofres De estos, tío Porque puedes tener suerte Y te tiran alguna movida Que esté guay, ¿sabes? Y tener un pájaro me cunde Pero que flipas Solo puedo tener un activo, ¿no? 10 de maná Invoca un flinch bebe Para que luche con ti Nah, es dios Espérate, pero yo puedo pegar con esto No, no, no No puedo pegar Es simplemente Míralo, míralo Mira qué gordo ¡Oba! Hostia, la hostia que madre Me cago en su puta madre Dale a los dos, dale a los dos pájaros ¡Dale a los dos pájaros! ¡Hasta arriba, pájaro! ¡Hasta arriba, pájaro! ¡Hostia, me he curado 50! ¡Pero qué poti me he tirado! Que no sé lo que estoy haciendo Este puto conejo ¡Pégale a ese! ¡Pájaro! ¡No me deje! ¡Pájaro! Dios, qué pesado Pájaro Regeneración de vida Eh... ¡Ah, vale! Es que estoy tirándome de estas, coño Que no había visto que había cogido Vale, 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 vale Es que he pillado potis también Vale, está bien, está bien Hay que quemarlas Están pa' usarlas Vale, está bien Claro, los champiñones son potis Pero de pura mierda Tírate un melocotón Ahí está ¡Pégale, pájaro! ¡Hostia, pero este está durísimo! ¡Pues me lo parto por la mitad, gordo! ¡No sé! Vale, vamos a ver si encontramos Alguna zona de estas más Que como veis Son muy útiles Y luego en late game Son una mierda Hay que encontrarlos ahora en Gurley Ojo, que rápido pasa el día y la noche, tío A los champiñones vamos a pillarlos Porque potis Ahora tengo, pero Me escasearán Sobre todo aquí en Calame Pégale, pájaro ¡Pájaro! ¡Pájaro! Me cago Uf, hostia Hostia, es el pájaro Que va por él 28 ¡Cága, pájaro! ¡Cága, pájaro! ¡Cága, pájaro! ¡Pájaro! ¡Dios! ¡Ah! ¡Cága, pájaro! ¡Dios! ¡Pájaro! ¡Al buitre! ¡Joder! ¡No cabéis gordos de mierda ¡Mátalos, pájaro! ¡Joder, pájaro! Es muy tonto, cabrón ¡Míralo, pájaro! ¡Sal! ¡Sal! Eso es ¡Cabrón! ¡Mátalos, pájaro! ¡Dios, chico, te la acuerdas, cabrón! ¡Hostia, viene hasta mi prima! ¡Oh, Dios mío De mi enorme vida! ¡Qué coño está pasando con mi vida! ¡Qué coño es esto! ¡Qué mierda es esa! ¿Se va a meter aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tiene 560 de vida ¡Pájaro, mátalos! ¡Pájaro, mátalos! ¡Pájaro! ¿Por qué no sale ahora? ¡Me cago! ¡Me pillaron! ¡Me pillaron! ¡Hostia puta! ¡Me han dejado cuajado! ¡Pájaro, no has hecho nada! ¡Cabrón! ¡Hombre! ¡Colega! ¡No seas puto inútil! Vale, primer cofre Vale, una pregunta Una pregunta ¿Para qué sirve el mod de guardar cosas? ¿Para qué sirve? Porque el modo de guardado es el mismo que el de siempre Bindeate las nuevas mecánicas de Kalamity Vale, luego me las bindeo, sí Ahora me las bindeo, sí, chicos Sí, sí, me salía antes el mensaje de que las tengo que bindear y tal Es un mod de almacenamiento Son cofres ¿Qué? Vale A ver, aquí me voy a dejar cosas de casa En el primero Siempre cosas de casa Es decir Las paredes de madera Que me van a hacer falta Para luego Eh... Varita De madera piviente Esto no sé ni lo que cojones es Bellotas me valen verga Yo todo esto creo que lo voy a tirar Bueno, de momento lo voy a guardar Pero seguramente lo acabe tirando ¡Uh! Un ataque ranguez Me gusta tener un ataque ranguez El... La mascota la voy a tener aquí guardada sin más Con un objeto más Bueno, sí Eh... Podría ponerme de primero las pociones y luego los objetos O de primero los objetos y luego las pociones No lo sé La poción de recuperación para ir a casa es importante también tenerla El girasol creo que es útil Creo que me vale para craftear cosas creo No lo sé Vale, bloques de tierra los guardo Porque me pueden servir para craftear tal Las potas me las llevo encima Always Buffos Fragmento de Wolfram Esto me sirve para craftear yo creo A ver que puedo craftear con esta mierda Tortuga excavadora de Wolfram Consumible Lanzo un... Ah bueno Mira, puedo hacer esto Y simplemente mover esto para aquí Para que lo podáis leer Ahí está Lanzo un artilugio de minería Desvencijado para excavar un pequeño túnel ¿What? ¿What? Construye un pequeño túnel Qué interesante O sea, trabaja por mí Te ayuda a encontrar metal Que con suerte es más valioso que el Wolfram Hostia Y el cuchillo de Wolfram 9% 9% De daño rogue Daño rogue Los golpes sigilosos Hacen que el cuchillo llegue más lejos Y golpee varias veces ¿What? Es un arrojadizo Wow Pero pega menos que las estrellas ninja Es un puto arrojadizo Es la nueva clase Ya veo ya Voy a hacérmelo Si son una mierda los tíos A ver Wow Mátalos Boss Mátalos Mátalos Boss 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 Cago en Dios Ha abierto la puerta la guarda Joder Hostia, qué guapo O te saco, cabrón Uh Hay que ganar en el aire Qué guapo, cabrón Mola, eh Full ninja Qué guapo Me mola Me mola, me mola, me mola Ahora pa' de momento me cundo y que flipas, tío Pues me lo voy a hacer todo, eh Lo del iridium este Porque en total no hay nada más que me valga la pena, ¿no? Me podría hacer la coraza de madera y tal ¿Creéis que vale la pena hacerme la coraza de madera? Es pura mierda, ¿no? Mejor me hago dar en la hierro directamente, ¿no? Yo creo Me hago unos cuantos cachivaches de iridium y sobrevivo Vale Vamos a hacerlo Pesta, no sé qué No hay nada más interesante, ¿no? Flechas Vale, vamos a jugar rogue de momento A tomar por el culo 308 lanzamientos Vámonos ¿Qué coño ha sido eso? Vámonos a empozar Nos vamos a meter una pequeña empozada Vamos Hay que encontrar minerales Este tío me tira iridium de este Vamos a reventarla ¡Boss! ¡Mátalos! Vaya hostia la acabo de calzarlo ¡Joder, cómo reviento, cabrón! Batería de iridium ¿Qué es la batería esa? Se puede equipar en ranuras decorativas Más 20 de maná Más 20 de maná Es un colgante ¿No? ¡Ilumina! ¡Oh! Y me da más 20 de maná Y me da más 20 de maná ¡Mira, va con el buffo ¡Qué guapo, chaval! ¡Él apoya eso, ¿no? ¡God damn it! A ver... ¡Voy bufado, cabrón! ¡Vaya pro! ¡Dios, no me puedo subir por aquí ¡Me cago en Dios! ¡A la merda, hombre! ¡Pero por qué no puedo poner nada! ¡Oh! Nice ¡Cofre de oro, cabrón! ¡Mira una estatua para mi boss! ¡Me la llevo! He utilizado una estrella, si querés Me llevo la estatua de mi enorme boss ¡Quita, coño! El espejo mágico para no tener que gastar pociones Y poder volver a casa cuando quiero Cosmode, cabrón O sea, que estas pociones las puedo vender Este objeto lo voy a llevar siempre encima Porque este objeto es Dios O sea, me lo voy a poner De primero Lo voy a poner Eso es lo que te digo Así Eh... ¡Más! ¡Bombas! Nice ¡Lingotes de hierro! Antorchas y moneditas de plata ¡Fucking nice! ¡Me llevo el cofre! ¡Me llevo el cofre! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Medusas! Eh... No he encontrado cobre, tío Aún O no lo he visto, al menos Déjame echar un vistazo aquí arriba Parece que no hay nada No veo cobre Cobre, tío No veo ni una mierda de cofre ¿Dinero vale para algo? Sí, para comprar cosas Luego hay vendedores En los que te dan cosas muy tochas Pero tienes que tener dinero Si no Si no ¡Mirada! ¿Eso es? ¡No! Bueno, voy a ir para abajo Un momento A ver, ¿dónde coño? ¡Mátalos! ¿Esto qué coño es? Mineral de hierro Ya, pero es sólo un mineral de hierro Joder, pero un mineral de hierro es poco, cabrón A ver, hay que seguir bajando ¡Este árbol qué coño era! ¡Este era del que me daba corazones! No, ¿no? ¿Este árbol qué coño era? Que no me acuerdo Y derecho en los cuchis ¡Derecho! Es spoiler Es de amatistas ¡Oh! Bellota de amatista Y dos amatistas Y barritas luminosas Esas las voy a utilizar yo luego para Para Vale Cuidado ahí Vamos, ¿eh? Con dos cojones Tírate Ahí está ¡Pégales, boss! Hostia, buena cobertura, boss Espérate que... Me he acalzado Me he emposado, me he emposado Hostia, vaya emposada me he pegado Me he emposado, cabrón Bloque de piedra Hostia, me he emposado, me he emposado Casi muero Eh, dame pociones Pociones que diga... Ahí está Ahí está Siempre tengo que ir Adicionado nada Mira, acaba de ver ahí una... Una varita Cuando dejo de tener antorchas Las tira Tira las varitas, ¿verdad? ¿O no? Cuando le doy a shift ¿Alguno lo sabéis? ¿Os lo recordáis? Lo digo para no tener las que bindear Si, no Vale Tengo que bindearme la rage Tengo que bindearme la rage Mátalos, boss ¿Cómo me bindeo la rage? Raque y adrenalin Me las tengo que bindear Eh... Escape Tab Ajustes Controles Wow Boss checklist Raque mode y adrenalin mode ¿No? Vale ¿Dónde coño me los bindeo? ¿Dónde coño me los bindeo? ¿Me los puedo bindear? En la X y en la Z Tengo algo bindeado En la X y en la Z La Z tengo el lanzar ¿Qué coño es el lanzar? Ni lo sé A la puta V Vale, pues X y Z Rage X Ok Perfecto Vamos a ver ¿Qué es lo que me da en la rabia? ¿Qué es lo que me da la rabia, chicos? Ah, cuando pongo Belé me pone esto Y cuando me pongo Ranged pone esto Ah, qué bien hecho está eso Me gusta, me gusta Ehm Ah, qué bien hecho Oh, qué bien hecho La verdad Bola Estoy dejando ahí que mi boss se cargue La rabia que me da daño O algo así ¿Puedo tirar una? Sí ¿Qué mierda es esa? Mata, boss 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 mata A ver, hombre Ahí, boss Dale, caña Muy buen trabajo, boss Eso Eso Dale, es más Dale Ah, sí, me gusté Ahora mejor me hallo el dinero Ahora sí Buen trabajo, boss A la puta mierda A la puta mierda ¿Quieres poner? Tío, tiene que haber algo de materiales, ¿no? Digo yo Me estoy ato a los cojones Espérate, joder Esto es hierro Esto es estaño El estaño es peor que el hierro Me equivoco El estaño es peor que el hierro, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Me toca hacer una espalla Lo primero que voy a hacer va a ser la espada de hierro Yo creo No chuparla, gordo ¿Cuánto? Tengo 90 de vida Me cago en Dios Es que son muy problemáticos Porque pegamos muy duro Salta Me cago en la madre que me parió Uff Me cago en la madre 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 ¡Vuelta! Bote Me la pedo absolutamente Dame más comida Eso es F y C, ¿no? Bloques de piedra A ver, hombre Me voy a reventar Ya, ya Tienes hasta la polla Eh Me puedo meter en el agua Pero, uff Es difícil, ¿eh? O sea, no me quiero liar mucho en el agua A ver ¿Me vale la pena bajar aquí? No mucho No me vale la pena demasiado Eh ¿Qué haríais vosotros en esta situación? A ver, la clave ahora es buscar minerales, ¿verdad? Y cofres ¿No? ¿Me puedo hacer un buscador de tesoros? Que tengo iridium De este Puedo hacerme un buscador de tesoros, ¿eh? Mira, me puedo craftear los cuchillos Donde yo quiera Pero mira Me puedo hacer aquí una mesa Con la polla Y me hago Me hago un buscador de tesoros Mira Me hace falta más iridium ¿Cuánto tengo? Uno Nada, con uno no me llega Necesito un poco más de iridium Pero me llevo la mesa Me llevo la mesa y la pongo por ahí A ver Necesito un poquito más de iridium De este Ya el wolf Wolfram, perdón ¿Creéis que debo de picar a los lados o encontrar otra cueva? ¿Qué me recomendáis? Me cago en tu puta madre A tu chupar la onda Putos gordos de mierda Mierda ¿Creéis que debo de picar hacia los lados? ¿Cómo lo veis? Es que me gustaría encontrar directamente desde la... Pico un poquito para los lados Ay, con el control hago esto Porque no me acordaba Bajo ahí agua, cuidado Esto es todo mandanga, ¿no? ¿O no? Es bloque de piedra Me cago en mis muertos, cabrón No es piedra todo Bien, te da las teclas para el mod Recipe Browser Y así ver todas las recetas y el de bosses Recipe Browser Para el Recipe Browser Boss Checklist Me lo voy a poner en la L Y el Recipe Browser El Log de los bosses en la O El Boss Curso en la P ¿Dónde está el de las... El de las tal? Aquí El de la K El de la K A ver No favorite recibe Es el de arriba Joder Joder, y me lo pone aquí en el puto medio Yo no lo puedo mover esto Me cago en su puta madre Eh... Joder Espera que termino el plato Dios, como me he puesto, eh De mi favorite food Ya, pero es que no sé cómo se llama No sé cómo se llama el objeto No lo sé, no lo sé, chicos Sé que se hace con... Con fragmento de Wolfram Pero no lo sé Esto Detector de tesoros Wolfram Te ayuda a encontrar metal Que con fuerte... Seis fragmentos de metal Me pide Me pide seis fragmentos de metal, chicos O sea, es más hard de lo que parece Bastante más Mete el material ahí Y te sale todo lo que puedes crear Interesante Taladro de Wolfram Con ocho me hago un taladro Y no me hago espadas No hay espada, eh De Wolfram Quita el filtro Está bien O sea, sí, eso es lo que me da Voy a lío de teclas tengo, tío A ver, acá Vamos A ver, debería seguir picando hacia el lado Joder, la puta de la araña O sea, me debería encontrar un poco de hierro Me encantaría encontrar mi hierro, tío Y estaño Para básicamente hacerme un equipo Hacerme una espada Hacerme... Bueno, no, no Eso no me interesa Debería encontrar otra cueva Espérate Estaño Es que el estaño es una mierda Por lo que no he entendido Creo que es una mierda Entonces la pregunta es El hierro aparece por aquí, ¿verdad? Hay una armadura de Wolfram Pues no me salía en la caja Aquí no me sale ninguna armadura de Wolfram Ah, es esta Más 10% de daño de súbditos Ah Es... Me bufa el... Me bufa los súbditos, ¿no? ¿Y cuál es el combo? ¿Qué te da el combo? Pero la armor es de invocación Ah, es de invocación porque me pide núcleos de energía Que supongo que serán de un boss, ¿no? Vale, vale, vale Ok Vale, voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir Creo que es lo más inteligente Uy, ¿qué estoy haciendo? Mi consejo sería que configures todas Para que una parte no te interrumpas la run Cuando consigas los objetos Y usas las keys especiales Sería que las configuraras todas De una Para que no interrumpas la run Cuando consigas los objetos Para utilizar las keys especiales Eh, es que No puedo Son de más Tío De verdad me estás diciendo Que me bindeé todo esto O sea, de verdad me estás diciendo Que me bindeé todo esto Estás loco Si crees que me voy a bindear todo esto O sea, si estás loco, vamos Si crees que todo esto lo voy a tener bindeado Simplemente eres imbécil O algo así O sea, simplemente Me tendré que ir bindeando cada una Cuando sepa para qué sirven Porque la mitad no estarán ni bindeadas Espero ¡Me cago en Dios! Un puto gigante de mierda, tío Me va a joder, me va a joder Me va a joder Menos mal que se lo está cargando el puto pájaro, tío Bueno, el pájaro está siendo el puto MVP Obviamente no voy a tener todo eso bindeado de momento O sea, es una gilipollez eso que me acabas de decir O sea, no sé ni para qué sirve Me la voy a cagar Me cago en Dios, yo soy un puto Me cago en Dios, yo soy un puto Me cago en Dios, yo soy un puto ¡Hijos de la gran puta, tío! Menos mal que tengo esta mierda. Menos mal que tengo al pájaro... ...y que tengo esta mierda, porque si no... ...no está bien jodido. El pájaro está en su cabeza. ¡Ah, qué bola! Hay que ir investigando, chicos, a ver si tenemos suerte. ¿Estáis seguros de que esta es la forma más eficiente de encontrarlo? Seguro. Igual es mejor encontrarlo en cuevas naturales. Ahora lo ideal sería encontrar hierro. Y más extraño. Y con lo que encuentre, me hago lo que pueda. Lo que buenamente pueda. Yo creo que esto no es worth it. O sea, esto es completo RNG de encontrarlo. Yo no estoy muy seguro de que esto sea worth it. Voy a echar un pistazo por aquí abajo. Hacia el agua. Abajo, hacia abajo todo el rato. Hacia abajo, pero ¿por qué hacia abajo? O sea, ¿creéis que lo más inteligente es ir hacia abajo? O sea, ¿pero qué pasa? Abajo hay más posibilidades de encontrar hierro. Ah, es porque el mundo es gigante. Ah. ¿En qué tamaño de mundo jugué yo? Cuando jugué. Mierda, 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 mierda. Chupamela, gordo. Eso es... Extraño. Joder, cuesta verlo, ¿eh? De cojones. No sé si el extraño tiene mucho valor, pero... Just in case. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Tungsteno! ¿Es peor que hierro esto, o mejor? ¿O es pura mierda? ¿Qué es eso? ¿Es pura mierda? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Es mejor! ¡O que no se pura! ¡Más cueva, más cueva, más cueva! ¡Métele, boss! ¡Métele, boss! ¡Al de OS! ¡Al de OS, boss! ¡Mierda, cabrón! ¡198 ataques me quedan! Vamos a ir con cuidadito. Este tío es muy fuerte. Este tío es muy fuerte. Vamos a tener cuidado. ¡Ostia, vaya piñazo, cabrón! Tengo regeneración, sí. Me queda poca regen, eh. Me queda poca regen. Menos mal que tengo los cuchillos de puto ninja, tío. Menos mal que tengo los cuchillos de putísimo ninja. Porque si no, iba a estar muy jodido, la verdad. Vale, bien, bien, bien. Esto me gusta, esto me gusta. ¡Uff! ¡Talito! Vale. ¡Hierro! ¡Ojo! Otra puta cueva. Otro puto árbol. Ok. Este me viene como el comercio exterior. Un buen tronco, eh. Un buen tronco acabo de pillar, eh. Cuidadito conmigo, gordos obesos. ¡Au! ¡Joder! ¡Va por culo, hombre, payaso! Nice. Fucking nice. ¿Esto qué coño es? Estaño. ¿Cuánto estaño necesito? ¿Cuánto estaño necesito, chicos? O sea, el estaño realmente es una mierda. ¿Me vale la pena picarlo? Porque es un tier de puta mierda. ¿Verdad? El estaño. Me equivoco. Ni lo piques. No, o sea, es que es pura mierda, ¿verdad? Me cago en la gorda de tu puta madre. Toma, ráfaga. ¡Ráfaga! Yo creo que ni lo voy a picar, eh, chicos. Porque es pura mierda. Si mal no recuerdo. A ver, un momentito. Déjame. Vale. A ver. Vale. Eh... Vamos a ver. Vale. Esto es verdad. A tirar. Una nueva zona. Crawler. Un topacio Me ha tirado dos topacios el bicho ese Vale, tungsteno Vale, puede que haya algo por aquí Pero no veo nada, ¿vale? Vamos El cofre de arriba Aquí ¿Dónde atrás? Para allá O sea, me he pasado un cofre, no lo he visto Me cago en lo gordo de mierda Mátala, mátala, boss Mátala tu boss Revienta la boss Mátala, boss Joder, la voy a matar yo, como no la mates tú ¡Vos! ¡Que me mata! ¡Mátala! Eso es, joder Vale, arriba, ¿no? Joder, no llego Aquí arriba ¡Oh, qué bien visto, pedazo de obesos Eso es hierro, además No diferencio nada bien el hierro Eso es hierro Esto es estaño No diferencio nada bien el estaño de hierro ¡Cinco potis! ¡Y hierro! ¡Y hierro! ¡Poción de minería! Estatua Expriminator ¿Qué coño es esto? Banda de regeneración Se puede equipar en reglas de conat... Regenera la vida poco a poco Más dos de defensa Y menos hierro con cinco de daño ¡Coz, cabrón! ¡Nice! ¡Y regenera la vida poco a poco! Me recuerda que me follen Buen psiquiatra es piedra de polen y latas de birra en la mesa ¡Qué bueno, cabrón! ¿Me llevo el cofre? No lo sé No me puedo llevar el cofre ¿What? No me puedo llevar el cofre Eso es hierro Lo diferencio, lo diferencio Es así como azulito Mucho más azulito Intuido que va a haber algo Voy a mirar Últimamente hay agua Vale Never fucking mind ¡Uh, cuidadito! ¿Cuánta regeneración me da? A ver, es que creo que me pigo igual Y ver cuánta regeneración me da ¡Ugh! O sea que si me tiro una comida Voy a ir muy rápido A ver ¿Qué es eso? 92, 93 ¡Hostia! Está muy OP, ¿eh? Está muy OP Se estacarán las dos Si se estacarán las dos Está muy OP La verdad Ese, ese anillo Está muy OP ese anillo Así que se estacarán, ¿no? Supongo que ¡Ven pa' aquí! Toma Cómeme la polla, hombre Pesado de mierda ¿Eso es un diamante? ¿O algo así? Ahí es un hierro Vale Más hierro Aquí El estaño ni lo cojo Esto es pura mierda Si no me acuerdo Si no me equivoco Me acuerdo de picarlo Y de que no valía para nada Es pura mierda Simplemente voy a mirar un poquito Nada más Me cago en la puta Que me parió ¿Qué ha pasado? Vale, me voy regenerando Ya está ¡Oh, baja! ¡Ay, es arena, cabrón! Vale, me cayó arena Vale, ok Uh, bichos raros ¿Cuántos? 120 de vida Ese bicho Vale, no creo que me rente En forzarme Tantísimo Ya no me quedan Mandangones Uy, eso es hierro ¿Qué es este bioma? Este bioma es muy raro Me cago en tu puta madre Gordo de mierda 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 Telas de araña Es una zona de arañas ¡Uy! ¡Platino! 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 Para esto Muy bajo No quiero perder el dinero Caracol No me da nada Joder, no lo hubiese matado Pobre ¡Uh, uy, 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 uy! Oh Es como fumar con PLN No, no, no Frénate que Voy a estampar contra algo Y no quiero ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo de esta mierda? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? como coño me bajo la R ah no es en el boton de monturas en los cangrejos va he gastado bastante bilidio pero bueno la estatua de mi enorme cangrejo la estatua de canekro el esto es largo emm esto es una zona muy buena para pillar pero bueno para pillar minas es una zona muy buena para pillar minas uuuh madre mía vaya pulchada me voy a pegar aquí me voy a pegar una pulchada me voy a pegar una pulchada uuuh vale había más aquí verdad? creo esto es hierro también verdad mierda uuuh uuuh vaya puta hinchada me estoy pegando eh con esto voy a ir muy bien la pregunta es cuanto hierro necesito para hacerme varios tiers de cosas cuanto hierro necesito para hacerme varios tiers de cosas esa es la pregunta porque me quiero hacer una armadura entera de hierro aunque no se si es buena o no pero pero me quiero hacer una armadura de hierro para tener algo de defensa y y que más? y alguna cosa más míralo con la K ah es verdad mineral de platino lingote de platino y con el platino hago todo esto uuuh esparcidor esparcidor de chispas mmm oye siempre vale la pena tener una pet verdad? en en general aunque no juegues con pet te vale la pena siempre tener una pet que este ayudandote no? porque no cuesta mucho o varias siempre cunde no? porque es free eso eso me voy a acostumbrar a hacer casco de platino es el de daño el de platino oh daño crítico y velocidad y el hierro a ver el tusteno el tusteno no da armadura ah si si que la da también da daño daño regeneración de vida y velocidad y como veo el bonus y como veo el bonus shogas el calamity nerfea las sumos si no eres clase de sumos da igual pero aunque estén nerfeados vale la pena tenerlos es cobre hierro tusteno plata platino y oro osea lo que me encontré es super bueno el platino ese que me encontré es difícil de encontrar en el icono de armadura en el recipe browser en el icono de armadura en el recipe browser en el icono de armadura en el recipe browser cual es el icono de armadura? Esto Dieciséis lingotes Ya, ¿y cómo veo lo que me da el bonus? Aquí no lo veo tampoco El cuarticono, ya, ya, pero ¿Dónde me pone el bonus? Es en objetos arriba Me ha petado el juego ¿Cada cuánto se guarda el juego? No lo apriete muchas veces, lo apriete solo una Warning, may take seconds to calculate No, no, no ha petado, no ha petado Tarda un rato, vale, vale What the fuck? 100% de daño de súbditos y 10 de espacios de súbdito máximo ¿What? Todos los ataques se infligirán Dañas demoníacas Rayos de oscuridad y guadañas demoníacas Se disparan al del golpeado ¿What? Y tiene un muso El set Esto es una barbaridad Eso es una barbaridad Vale, y de menor a menor De menor a mayor Es así, ¿no? O sea, este es el de defensa Defensa Vale, pero estos son muy raros Es decir Camisa de Wolfram Sombrero de Wolfram Vale, ¿qué me da? Más tres de defensa El casco de minero Traje de minero Existe una posibilidad de generar más minerales Más defensa Vale, mejora el frío Set de defensa Mana máximo Vale, pero quiero los normales, tío Los de hierro y tal Aquí lo está Mira Cinco de... Da, la madera sombría El casco de madera de Eva No tra... Pero todos estos trajes ¿De dónde salen? Los ataques a distancia Ganarán uno de daño extra Pero estos son equipos súper de early game Sombrero de meroderador del desierto Desierto What the fuck Estos son todo cosas raras De estos de... Del calamity, la mayoría Vale, sombrero de mago Que es el tier de mago Sombrero de mago Tier de mago Uh, qué guapo Un 20% más de velocidad de movimiento 3 por... Corro de ninja Qué guapo, tío Qué guapo 3% de crítico, tal Vale, ¿y el de hierro cuál es? Es que no sé cuál es el de hierro Aquí, hierro antiguo El casco de hierro Mira, este de hierro es este Te dan 9 de defensa Te dan 9 de defensa Ah, no, no Te dan 9 de defensa, no 3 y 2, 5 Y 2, 7 Y te ponen 9 de defensa O sea, te dan más 2 de defensa O sea, te dan más 2 solamente O sea, el de hierro es pura mierda Vamos Básicamente O sea, el de hierro es pura mierda O sea, que me tengo que volver Con platino O con Plumsteno ¿Qué es este? No ¿Cuál es el de Tumsteno? Casco de las sombras Pero es que este tipo de objetos ¿De dónde coño salen? Con Tumsteno Mira, aquí lo tienes Se hace con Tumsteno ese Ah, vale Es que con Tumsteno Te puedes hacer tu clase Me imagino Y estos son todos los tiers de clase Que te puedes hacer con Tumsteno Ah, vale Vale, es que Tumsteno es el tier El tier de Tumsteno es al Por el que tengo que ir Yo creo ¿Cómo que no? No Joder Casco de las sombras Sí, es eso Dale click Al casco Ya ¿Qué? Objetos necesarios 17 Tumsteno Tumsteno Y un yunque Dale click al casco Pero cojo Pero cabronazo Que ya le estoy dando click al casco Me estás tomando el puto pelo ¿Cómo que le de click al casco? Click al casco Ya está en click O sea, ¿qué? Aquí, aquí en otro click Hace esto, joder ¿Cuándo le doy otro click? Cuando le doy dos clicks hace esto Ah, vale A este casco Vale, perdona Ah, vale Vale, perdona No te estaba entendiendo A ver Es que esto es una movida A ver, el de carmesí yo lo tuve El de carmesí es muy bueno Pero es que entonces Casco de oro antiguo Casco sulfúrico Madera ácida Madera ácida Vale ¿Y cómo puedo Buscar A ver Es que claro Tendría que ir encontrando objetos Y ir probando ¿No? Simplemente Pero es una locura Que haya tantos tiers Es una locura Que haya tantos tiers O sea, es Hostia, espérate Que me he quitado esto Perdonad Es una locura Que haya tantos tiers Es decir Joder, macho Que se me ha vuelto a cerrar esto Perdona Ahí, hostia Es una locura Que haya tantos tiers O sea Es muy difícil Encontrar los tiers normales Cuando hay 400 tiers Es hasta agobiante Que haya tantos tiers Pero ¿Qué coño es esto? O sea Es una locura De verdad Me parece demasiado El Este es el tier de tungsteno Y solo es este Daño, regeneración de vida Y incremento Y me da Más defensa O sea Los de minerales normales Son Mierda Digamos O sea Lo interesante Son los de minerales raros Del calamity Y tal Me imagino ¿No? Es lo que estoy intuyendo por esto Entonces Entonces realmente Hacia que tengo que aimear Por ejemplo Aquí en la mina Porque claro Si me estás diciendo Que no valen de mucho Los minerales normales Yo como coño Sé que mineral es el que Por el que tengo que ir O sea Es simplemente ir picando minerales Y ir probando ¿No? Supongo Ahora vamos a avanzar un poquito Joder No puedo poner ahí la Por ejemplo Esto ¿Qué cojones es? Es hierro también Pero sería así raro Cuanto estoy de vida Estoy regenerando ¿No? Vale Me voy a tomar una Una pera Una manzana Vale Vale Como pegan los bichos Tengo que hacer un tier ya Los bichos pegan demasiado Hay que hacerse ya Una Hay que hacerse ya Una Me cago en la madre Que me parió Vámonos 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 ¿Cuántos iridios tengo? No me quedan ya Tengo que Tengo que hacerme un tier Ya de lo que tenga chicos Cofre debajo del agua Ok Porque no tengo daño Y este daño es Bueno ¿Me puedo hacer un par de ellos más? Pero ya está Buah Tengo un problema aquí De bichos 75 Estoy jodido De material Eh Uff Hostia puta Tire wolf con este tío Creo que no Joder Ay de verdad Que horror Coño Me tengo que pirar Y hacerme un tier El que sea O sea Tengo que irme con un tier El que sea Para eso Para eso necesito Una mesa de materiales ¿No? Vale Tengo 34 cuchillos O sea Estoy jodido ya Vale Vamos a ver Vamos a hacernos aquí Una pequeña Mandangona Vamos a hacernos Ponernos la mesa Vamos a ver Necesito hacerme un horno No Para poder Eh O bueno Puedo tirar el espejo O así Hazlo aquí Si puedes Si Porque total En casa No tengo nada O sea Y así ya continúo Desde aquí Porque tengo lingotes De hierro O sea Me podría hacer El tier de hierro Ni de coña ¿No? O si Es igual No Materiales No me deja hacer Los tiers Me cago Ahí está Joder Vamos a bloquear Esto en todo Estoy moriendo Estoy regenerando bien En verdad 55, 56 57 Tengo la regeneración De la comida Y la de la niña Yo voy así de letón Mi abuela Fuma porra Eh Vamos a ver Hay que pensar Chicos Vamos con calma Vamos a ir con calma ¿Por qué no me puedo Hacer los tiers? Vamos a mirarlo ¿Por qué no me puedo Hacer los tiers? Es mi pregunta Eso es porque Debo de necesitar Algún Material Más Es decir Cota de malla De hierro 16 lingotes Vale ¿Y cómo Crafteo El hierro? Mena de tungsteno Mena de hierro Lingote de hierro Forja Vale ¿Y la forja? Forja Forja 20 piedras 4 maderas Y 3 antorchas Vale O sea que la puedo hacer ya Perfecto Y ahora Con la forja Hago Todos los lingotes De hierro Bien Los lingotes de estaño Y los lingotes De tungsteno 17 de tungsteno El lingote de plátino Vale Vale Entonces ¿Qué me hago? El tier De hierro Entero Para pillar la bonificación De defensa Porque creo que me llega Yo creo que me llega Ahora lo sabremos Joder ¿Por qué no me sale? Que no tengo que hacer La forja ¿Por qué coño No me sale? Ah necesito Un yunque También Necesito Un yunque También Creo que lo puedo hacer Me lo puedo llevar A mi casa Luego ¿Verdad? Joder Espada larga De hierro Interesante Me hago el tier Entero De hierro Para pillar el bonus Que me reduce El daño recibido Que ahora en early game Me va a venir bien Hasta tener el tier De platino ¿O qué es lo mejor? Espada corta De hierro Espada de hierro ¿Qué me recomendáis? Pico de tunsteno Pico de tunsteno Y me hago una espada De tunsteno O algo así Porque claro Es que me cundiría Mazo pillar Los bonificadores De daño Del tunsteno La verdad Mejores de platino Guárdate hierro Guárdate hierro Que te servirá Luego ya Ahí que voy Comiéndome golpes De 30 De daño No puedo ir así O sea No puedo ir así O sea Me voy a tener que hacer Una pieza de cada cosa Pero bueno Aunque no lleve El tier entero Me da igual Con llevar defensa Me llega Ya ¿Por qué esto Que me pide? 10 Esto me pide 16 Y esto me pide 14 Hostia Su puta madre Tienes 58 Igual te alcanza No Tengo 58 Tengo 35 Joder Tengo 35 Lingotes de hierro Esto es hierro Bye, bye, bye Eso era piedra No, era hierro Era hierro Tienes 23 más Abajo a la izquierda Ah ¿Y por qué no se me stackearon? Vale Me hago el tier entero Entonces Me hago el tier entero Entonces chicos O sea Me lo hago de calle Necesito Tener defensa O sea Necesito tener defensa Literalmente Defensa Nada más O sea Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Y me hago el pico de tunsteno Que es 50% de pico Y me permite Picar meteoritos Y ya está Y voy directamente A por el tier de platino Que es el de daño Vámonos Casco de hierro Casco de hierro Pam Nice Chess de hierro Pam Nice Y Grevas de hierro Me pongo el 11 de armadura Ahora Voy bien Ahora voy bien 11 de armadura Voy bien Para este tier Y ahora me hago el Ay me debería hacer una espada Puedo hacerme la espada De hierro Y me hago el pico De tunsteno Me hago la espada De hierro Y el pico de tunsteno Yo creo A ver Me jode gastar tunsteno Pero es que El tierra por el que voy a ir Va a ser el de El de Yo creo que el de ¿Cómo se llama? El de platino Yo creo Yo creo que el de platino Es buena compra Voy a hacerme el pico De De esto Ahí está Ahí está la basura Y la espada Corta De tunsteno Y me quedan 6 15 de daño Cuerpo a cuerpo Y de retroceso Débil Uff Es de la otra Mmm Y el hierro Lo guardo La corta no La corta es una mierda Espero conseguir Un poquito más de tunsteno Y me hago directamente La de tunsteno Tío Porque la de hierro Solo pega 12 Pega muy poquito Y el hierro Me lo guardo Y ya está ¿Qué os parece? La de hierro larga Pero la de hierro larga Vale la pena Gastarme 8 de hierro En esto O sea Ya Vale Venga va Me la hago entonces Vale Espada de hierro ¡Uh! ¡Demoníaca! ¡Me tocó demoníaca! ¡Hostias! ¡Mazo buena! Más 17 de daño Más 17 de daño Más 17 de probabilidad De crítico ¡Hostias! Ah vale Este es de ataque lento ¿No? Ok Ok Vale pues tengo muy poquitos ataques De largo Me debería hacer un arco Y flechas Porque esto se me acaba El Wolf El Wolf El Wolf Está muy cheto Pero Pero se me acaba No tengo rango O sea No tengo rango Ah mira mira 14 de daño Rok Me puedo hacer esto Joder Hostia Me hago esto Joder Me hago esto Me hago esto Me hago esto Me hago esto Cuando se me acaben Voy tirando franciscas Y ya está 14 de daño Pero esto Tiga 3 Entonces esto está Mucho más roto Pero da igual Me sirve Me sirve Lanzo franciscas ¡Hostia! Salamandra 130 No no Vamos a matar 130 de puta Me muero No 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 Me cago en mi madre Me cago en mi madre Tío No me digas eso Hombre Me cago en la madre Que me parió Uy Que desastre Que desastre Me cago en la puta He perdido 9 de oro Uy Que desastre Tío Que puto desastre Joder Que cagada Tío Voy a dejar aquí El oro que llevo encima Oh Que mierda Tío No La he cagao Tíos La he cagao Tíos Ay Me cago en la puta Que me parió Voy a poner aquí Un estatu De gaviota Igual la pongo arriba No sé Voy a poner aquí Vale Eh Vaya liada A ver Vamos a hacer aquí Una barrerita Con cofres Vale Vamos a ver Con la madera Vamos aquí Y hacemos Vamos a hacer aquí Una pequeña Estantería Ahí está Eh Y aquí vamos a ir poniendo Los cofres Dejo un espacio Entre ellos Sí, ¿no? Un espacio Yo creo que está bien Vale Vamos a dejar aquí Los materiales de mierda Es decir Esto 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 va a ser Algo que voy a tener que utilizar Pero de momento lo dejo ahí Esto Esto Vale Creo que puedo hacer Un cofre Puedo craftearme aquí Un cofre Espero que sí, tío Espero que no me pida Me cago en la madre Que me parió Pero ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que cuesta Hacer un cofre, tío? Cofre Piedra, madera y antorchas Joder Ah, no, no, no Dos de hierro y ocho Sí que lo tengo ¡Ay! Fundí todo el hierro No, no, no Me queda, me queda Ahí está Vale Vale Ahí está Y ahora vamos a meter Me he equivocado Vale Vamos a ponerlo En este orden Este aquí Que va a ser Miento también Un momento Vamos a cogerlo todo Ah, vale Al estar lleno de cosas No lo puedo coger Vale A ver un segundito, chicos Es que lo quiero tener Todo bien ordenado Dame un segundo Vale Vamos a hacer lo siguiente Ese va a ser el dos Y este va a ser el tres Por lo tanto El uno va a ser este Dos Esto ocupa dos ¿Verdad? Uno y dos Hueco Uno y dos Hueco Uno y dos Pociones y metales O metales y pociones Metales y pociones No Pociones y metales Vale Y ahora Lo he hecho mal Me cago en la madre Que me parió Claro Porque es uno Por cada lado Que soy gilipollas De verdad Metales y pociones Metales y pociones Vale Hierro Mena de hierro Estaño Hay que ponerlas por orden Estaño Mi puta idea Del estaño Platino Aquí Lusteno Creo que no tengo Tampoco Vale Ahora Esto Lo cojo Rompo esto Rompo esto Pongo esto Aquí Pongo esto Aquí Y aquí Meto toda la mierda Es decir Esto Esto La madera La prefiero dejar aquí Prefiero poner Loques de piedra El topacio Es high value No lo quiero dejar ahí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Mena de tungsteno Aquí Ahí está Joder con la puta estrella Estatua de cangrejo Esto 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 me lo llevo Esto 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 Las amatistas Las voy a dejar aquí De momento Amatistas Topacios Piedras preciosas Las voy a dejar ahí De momento Vale Las comidas las necesito Las voy a vendear Estrellas ninja Me valen verga Verga Puerda verga Las bombas Puede que me las lleve También Vamos a poner aquí Las potis Las potis De que son De recuperación Esto no me hace falta Ya porque tengo el espejo Así que A chuparla Para vender Como lo pueda Bloques de tierra Bellota de amatistas Para plantar Supongo Lo voy a dejar aquí De momento Bloque de arena endurecida Ahí Bloque de arcilla Ahí De araña Ahí La francisca A ver como funciona Esta no atraviesa Supongo No Pero pega duro No es tan buena Como esto Yo creo Pero me sirve Me sirve Pasa que no atraviesa Molaría que atravesase Vale pues Nos ponemos aquí Las bombas La potis de minería La voy a guardar Porque de momento De momento Yo creo que No la voy a utilizar Eso la voy a utilizar Cuando ya Este un poquito Más preparado Para minear Y tal Aunque me puede venir bien Ahora en early game La potis de minería Pero yo creo que es mejor Guardarla para un poquito Más para late Vale pues ya llevo De todo Fandisca de hierro No se que Vale Y si tengo que volver Volveré No pasa nada Si tengo que volver Volveré Tengo aquí Pociones de minería A ver es que ahora Al tener aquí Tengo que hacerme Una cama ¿Verdad? Para que me Para volver aquí ¿Qué cuesta Hacer una cama? A ver Cama Seda Seda Necesitas seda Vale Pues la tengo que Que conseguir más adelante De momento no puedo Eh Algo más Nada más No Volvemos Abajo Vale Vámonos Me hice daño de caída Cuidado Bueno Bueno me voy regenerando ¿Verdad? Perfecto No estaba tan lejos Yo creo Eso ya lo he looteado Ya sé por qué No lo podía coger Porque dejé cosas dentro Vale Vale Era por aquí Por aquí Por aquí Vale Y aquí es donde Me he muerto Nueve de oro Lo tengo todo No me robaron nada Porque el oro Quedó de este lado Que se jodan Hijos de la grandísima puta El oro Quedó de este lado Putos gordos De mierda Hijos de puta Vale Voy a tener que poner La cara de mi puta madre Ensepa de mi portal Vale 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 Vamos a reventar A estos hijos de la grande Treinta y siete Me acabas de pegar Treinta y siete de daño Con toda la puta defensa Que acabo de estaquear ¿Pero quieres que me folle A todos los amados? De verdad Me cago en la puta Jódete He sido mucho más rápido Que tú Mordo de mierda Oh Puede que sí que atraviese Atraviesa 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 Este objeto atraviesa Cuidadito con él Cuidadito entonces con él Porque atraviesa Eso No es una broma Vale De puta madre Estamos bene bene Le he dado a la zeta sin querer Oye No puedo tener ese ruido ahí O sea No puedo tener ese ruido ahí Eso que me aumenta el daño No puedo hacer que haga tanto ruido No lo puedo cambiar O sea Por favor Vamos a bajarle el sonido A los Vamos a bajar todo el sonido Entonces O sea Es que si me hace ese ruido Claro Estos son los bichos normales Para que os hagáis una idea El murciélago ese es un bicho normal Pero claro Me cago en la madre que os parió Y claro Te quita 10 Pero es que hay otros que te quitan 4.000 No me jodas Tío Puto calamity de mierda De hijo De la gran puta Putas de Hermes Para correr súper rápido Maslote de regeneración de sigilo Vaya mierda Lingote de platino Flecha ardiente Esto me da igual ¿No? Esto lo tiro Poción curativa gorda Caminar sobre el agua Espinas Poción de recuperación La tiro a la basura Pero no puedo tirar a la basura Directamente con botón derecho Porque no estoy pudiendo hacerlo ¿Dónde tengo las putas Antorchas? Es que coño estoy haciendo Con mi enorme vida Ay hostia What the fuck Tío Las botas ¿Cómo se hacía para correr? ¿Cómo se hacía para correr? Que no lo sé Ah vale No Simplemente ahora voy muy rápido Y ya está ¿No? O sea ahora simplemente voy muy rápido Buah Que rápido voy ¿Os dais cuenta? Que guapo Mira 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 Buah En la polla chaval A ver ¿Voy hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿No? A ver ¿Puede haber algo aquí? Entrad 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 Venga para tu casa Ya me habéis tocado a los cojones Ahora ya me ha visto Oye lo del calamity No tiene sentido Hombre Me acaba de chuchotear Me acaba de chuchotear Hombre Estás de puta broma Tío Estás de puta broma Hombre Venga ya Hombre Joder Este juego está hecho Por hijos de la gran puta Hombre Me ha metido un chuchote De cojones Tío Yo estaba confiado Me acabo de hacer una armadura Entrada de hierro Joder Que solo me da defensa Y me ha chuchoteado Joder Me ha pegado dos piñas Demás de media vida Esto es un puto cachón De la hombre No me jodas Tío Ya acaba de empezar esto Ya me están chuchoteando Chuchoteando Esto es hacia la derecha Eso está bien Como seguridad Para poder volver Joder La gran puta Cómeto una polla Cómeto una polla Cómeto una polla Cómeto una polla Me sigo empozando ¿Dónde encontraré platino? Esto es hierro Sigo cogiendo hierro De momento sí Ah no Esto es turceno Me hace falta El turceno Sí que lo voy a coger El hierro El hierro me va a hacer falta Pero no tanto Pero sí Me hace falta Este árbol ¿De qué coño es? Esto debe ser un árbol De estos con los que se hacen Movidas guapas No lo pillo Rubíes 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 Hostias ¿Qué es eso? Hostia es mi colega Joder Su puta madre Si veo Platino Y no lo veo Decídmelo ¿Vale? Si hay platino Y no lo veo Decídmelo Coño que no me entero Que es muy difícil De ver el platino Porción De aletas Permite moverte Más rápido El líquido Ok Estoy subiendo Pero para ver Lo que hay Esto es tu sano Oh Mandangón Necesito Upgradearme Los tiers Pero a saco Tío Porque con la de Hostias Que me estoy comiendo O sea Joder Con lo que pegan Los putos bichos Necesito Upgradearme Los tiers Si no No paro De comer Enormes bananas Vale Parece que no hay Nada más Por aquí Aquí tiene que haber Algo Vale No hay nada Y aquí Aquí hay algo De calle Vamos a mirarlo Tengo poti De ver tesoros No Aletas Recuperación Autosteno Y tal No Estaño Esto es hierro Lo voy a pillar ¿Qué es eso? Amatistas Mirad Amatistas Siete Amatistas A tomar Por culo El agua Toma En el gordo De mierda Vale Esto es hierro Corazón Que te he visto Gordo A mi no me vuelves a one shotear Gordo De mierda Ven pa' aquí Si tienes cojones Vente pa' aquí Si tienes cojones Ponte Ponte a tiro Pedazo De gordo De mierda Cago en Dios No lo he pillado ¡Pégaleos! Espérate Que te bajo Y te limpio Toma Hombre Cómeme la polla No, 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 no ¿Cómo? Me bajaba De la monta Cristal de vida Úsalo Toma Corazón Chupame la polla Hombre Me acaba de quitar 64 Mi abuela se fumó Un pelele No veo ni a mi abuela Coño Lo ha matado Lo ha matado Mi voz Que es un pro Vale Por aquí ya estuve Y la zona de abajo Es zona Nevada Me vale Eso es platino Creo Vale Cada uno son 20 Y en total Puedes tener 400 Aquí puedes tener 400 No era 200 En el Terraria normal En el Terraria normal Eran 200 Hijo de puta Hijo de puta Tío Las putas medusas Saltan cuando están en tierra Hostia tío Pero este juego Está hecho para idiotas Hijo de puta Hostia tío Dos golpes de 60 Otra vez Tío Yo pensé que me había pegado 60 Antes porque estaba electrificada Ahí en el agua Hostia no me jodas Tío Irmele en este juego Es demencial Hostia Tengo que ir full range Tío Si no quiero que me Que me one shot En todo el puto rato Y me chucho en todo el rato Tío Hostia que desfase ¿No? La madre que me parió Hijos de la grandísima perra De mierda Me cago en Dios Eso es una piedra preciosa Es esta La mierda Hombre Joder tío De verdad Que hijos de la grande Tío Que hijos de la ciega grande Me cago en Sube si tienes cojones Hombre Que te Reviendo Joder Como me están poniendo Oye Pero porque Me estoy regenerando tanto Ah porque tengo esto ¿No? Ah no 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 Es porque Si porque cuando De recién salir Te regeneras más rápido ¿Verdad? Pero ahora ya Se acabó ¿Dónde estoy yendo? Esto está Sin luz Ahora es que No tengo un pájaro No tengo problema Pues Ahí si yo Es que no he puesto luz Y que Cuando venga sin pájaro No voy a ver nada Es por la derecha ¿Verdad? Tengo bastante dinero 10G Es una buena cantidad De dinero Voy a tenerme Que pillar Regeneradores También Aunque bueno Me haré potis Luego Vale Pega 60 Por golpe Wow Wow Que barbarie Seis Vale No dejo ese Vale No estoy perdiendo nada En los runs Voy a tener que hacer otra vez Build de ranger No creo que vaya a jugar Melee Es demasiado Hijos de puta El melee O sea Es que me ponen Aunque bueno Es pillar equipo También Luego te haces un equipito Con el que resistas Golpes Y tal Y supongo que Será más llevadero Lo pienso coger El gordo de mierda Me he tirado la poti grande Fuck mar astuto Joder Que hijos de la grande Quería pillar ese Tocito Vale Es zona azul La zona azul Es la zona De los champiñones ¿No? Y de las pirañas Es la zona De los champiñones Ahí caían Cosas importantes En la zona azul Estatua de poción Sirve para algo Las estatuas Son veramente atrecho ¿No? Sí, sí Una mierda Mierda Hostias No me lo puedo creer Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Es que no veo No veo ¿Te quieres morir De una puta vez? No, pensé que me había muerto Y le di a la Z Sin querer Pensé que me había muerto Ese sonido Era el de la muerte Y es el de Es el de la habilidad Esa que no No estoy utilizando Oh, me cago en la madre Que me parió Necesito tener luz Necesito poner más luz No puedo aventurarme A ver, la clave es Tener los vendedores En cuanto tenga los vendedores Ya puedo comprar la luz Y tal Pero mientras no tenga luz Porque yo La luz normal La spameo mucho Pero la luz esta De poner antorchas Es muy Es muy Hostia Eh Es muy rayada Tener que estarla poniendo Todo el rato Porque como tengo Porque no se puede poner Contra el fondo Solo en el principio De la cueva La puedes poner Contra el fondo A ver, hombre Por favor Joder También el tener El salto El vuelo Todas esas cosas Del terraria normal Cuando las pillas Pues también Hacen la vida más fácil Mucho más fácil Para esas situaciones Sobre todo el gancho, tío Hay una habilidad Que bueno Para los que no hayáis jugado Terraria Para los que lo sepáis Que es un ganchito Que es la hostia Que te agarras a las cosas Y entonces cuando te quedas Por ejemplo aquí No das saltado ahí arriba No das saltado ahí arriba Te enganchas con un gancho Esa es la puta clave Tener el gancho De hecho Yo creo que pronto Me lo voy a poder hacer Porque el gancho es No es tan difícil de hacer Yo creo El gancho El gancho cortito El malo El malo yo creo Que no es tan difícil de hacer En breves podré Así que Y en cuanto me lo haga ¡Uy! El gancho lo tengo bindado En la E Creo Sí O sea que Tenga lo que tenga bindado Son mineros eso Eh Tenga lo que tenga bindado En la E Me lo voy a cambiar Vale vamos Pacarito por favor Ilumíname tío De verdad No te vayas a luchar por ahí Dios Dios como Me pone de mala hostia Cuando me hace eso Dio Esta la mierda Hombre 10 de oro Vale no he perdido nada Tampoco No se porque no estoy perdiendo dinero No se porque No estoy perdiendo ¿Qué material es ese? ¿Qué material es este? No puedo picarlo No puedo picarlo Es el Es un Necesito un pico superior Para poder No pierdes la plata Solo te se decae Hay platino arriba De puta madre Gracias por avisar Hacia aquí no Porque no hemos visto Lo que hay Hacia aquí A ver Ay no llega Mierda Mierda Es que no quiero tener que hacer esto Lo voy a tener que hacer Esto no será platino No Porque me caigo de espaldas Si esto es platino Vaya puta hinchada Vaya hinchada Me cago en la madre de Cristo Buah bien visto eh chicos Uff Es buena hinchada esto Esto es una muy buena hinchada 81 Me hago el tier siguiente Cliter hecho en los raíles No no Ya lo se Puedo Puedo montarme Lo se lo se Se que puedo hacerlo Pero es que me da miedo hacerlo Simplemente Pensé que me había matado Oh y me acabo de cargar la vía del tren Me la acabo de cargar Como puedo hacer más vía del tren No la puedo volver a poner Después de picarla Nada puedo volver Está en el piso Joder que pesados tío Pacarito por favor iluminame La tengo en el 3 Vale de puta madre Gracias Me he puesto mal Pero que estoy haciendo Ahí joder No es que no 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 puedo ir en esto No puedo ir en esto Es demasiado peligroso Demasiado peligroso So much Shokas Ha pagado Twitter Blue ¿Quién? Yo Yo no he pagado Twitter Blue ¿Por qué? Tengo el verificado No puedo No puedo No puedo No puedo Ah se me han acabado los ganchos ¿O qué? Se me han acabado Los lanzamientos de barraca ¿O qué? Te lo pusieron Tío es que estoy deslogueado De Twitter Un momento Es que estoy deslogueado De Twitter Desde todo el día No he podido loguear En todo el día Un momento Se las llevo sin poder entrar En todo el día Introducir código Joder Un momento Me han dado el verificado ¿Por qué me han dado el verificado? ¿Por qué me lo han dado? El de pago Pero si yo no he pagado nada No, no, no Yo no he pagado nada Yo Mira Me lo puedo pagar Yo no tengo Twitter Blue Yo no tengo Twitter Blue Se han arrepentido Se han arrepentido Se han arrepentido Elon Musk y su séquito Y nos han Nos han devuelto El 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 verificado Se han arrepentido Se han arrepentido O sea Es normal Que lo haya hecho O a lo mejor Elon Ha decidido pagármelo Pero Yo no tengo Yo no estoy pagando Twitter Blue Ni lo pensaba pagar O sea Me lo iba a pensar No te digo que no A lo mejor en un tiempo Me lo pagaba Si creo que me vale la pena Es que a ver 100 euros al año Joder tío Yo si fuese un usuario Normal de internet No lo pagaría O sea Yo si lo pagase Sería por Por dos razones La primera Porque Se supone que tienes más alcance Con tus tweets Y si eres creador de contenido Siempre te interesa eso Y segundo Porque Evitas que la gente Te pueda suplantar Porque en el momento En el que yo me llamo Shokas Y el Shokas Nadie puede llamarse Ni Shokas Ni el Shokas Con el verificado Te lo puedes llamar Con una cuenta random Pero con un verificado no Porque cuando te verifican Está prohibido Que alguien tenga Tu mismo nombre A no ser que sea Un nombre común Pero tu nombre En plan tal No te lo pueden pillar Y eso está bien Para que no pueda Alguien ponerse mi nombre Y intentar estafar A la gente O cosas así Que me ha pasado Más de una vez Entonces tal No sé Elon ha pagado Twitter Blue A varios creadores de contenido Como a Rubius A Carola A Reborn A Vegetta Etcétera Claro Hace bien Hace bien En pagárnoslo Hace bien En pagárnoslo A ver Denuncia tú también Estrellas denuncian Que Elon Musk Les pagó El Twitter Blue Sin su permiso Hijo de puta Para vender más Nos ha pagado El Twitter Blue Para vender más Y que parezca Que los creadores De contenido Hemos pagado Twitter Blue Esto es en serio Bueno 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 Hostia Que morro Que puto morro Tío Nos lo ha pagado Solamente por eso Seguramente Para vender más No me lo puedo creer Hijo de puta Tío Es un genio Es un genio Es un genio Un genio Y un hijo De remil Putas Checkmate Es un subnormal Tío Es un subnormal Y un hijo de perra Pero le quiero Así que Me da igual Tío Es que Francamente Mira Me da tan igual Twitter Que si lo borran Mañana A mí me hace un favor La verdad O sea Yo estaría más feliz Si mañana no existiese Twitter Así que Es que me da completamente igual Lo que pasa En esta puta plataforma De mierda Eh Una cosa Se me han acabado Las lanzas O que coño Está pasando Espérate Porque aún me la van a liar Se me han acabado Las lanzas O es que Me las he fumado Me cago En tu puta madre Tío Los imbéciles De mierda Hijos de la gran puta De verdad Eh O sea Se me han acabado Verdad O sea No tengo nada De throne Bueno Pues tengo un puto problema La verdad Tengo bastante platino Lingotes de platino Ta 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 ¿Me podré hacer el tier entero de platino? ¿Cuánto me pide el tier de platino? Este tier es bueno Daño Crítico Y velocidad Buah Este tier es Dios Este tier es Dios Tío Diez Dieciséis Y catorce Catorce y dieciséis Treinta Y diez Cuarenta En total ¿Cuántas tengo? Ochenta y uno Nueve Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Que no me cuesta nada Me tiro el escudito Y ahora Tranquilamente Me hago No puedo hacerme una forja Tengo que traerla Cago un Dios Tengo que traerlas de abajo O sea puedo hacerla Pero que mi abuela Se fuma un pestilente Trozo de mierda ¿Sabes? Es aquí ya Yo creo Era hacia la derecha ¿Verdad? Creo que era hacia la derecha Mira me cago en Oh Dios mío Me jodiste Hijo de la grandísima No por aquí vine Pero al final me cagué Me jodes Me jodes Me jodes Me jodes el culo Me jodes Joder Tenía que ser por aquí ¿No? Mira Yo me cago en tu madre ¿Dónde coño Me hice la paja? Joder Joder El puto estaño De mierda Me baitea ¿Dónde coño Me hice la La movida Tíos? Es más abajo Tío Es más abajo No puede ser Joder De verdad Me empoce Ah sí que me empoce tanto Me cago en castellanos Voy Me llevo este Juncker Y forja Y ahora otra vez Vale Vale Una cosa Me voy a tener que poner a hacer habitaciones ¿Verdad? O sea esto va a pasar Porque tengo Si no hago habitaciones La gente no va a llegar ¿Qué era lo que había que hacer Para que te llegase gente a las habitaciones? Simplemente hacerlas ¿Verdad? Tú haces habitaciones Y simplemente la gente va llegando Me equivoco Había que hacer una mesa Y una silla Creo El mod de música funciona Bueno no sé Tweet de Rainbows A ver Me han puesto el verificado Porque Y pone que he pagado Cuando no lo he hecho Es una estrategia de marketing Elon Musk Sí Lo es Nos lo acaban de hacer Rainbows Nos lo acaban de hacer Nos lo acaban de hacer Es que es mentira O sea esto tiene que ser denunciable Eh This account is verified Because they are subscribed To Twitter Blue Y verified form number Es mentira Yo no estoy suscrito A Twitter Blue Son unos hijos De remil putas Tío Ya Pero que no Nos puedo engañar Que lo voy a pagar dos veces Nos puedo engañar De hecho yo no puedo poner Tweets largos Mira A ver que no salga Ninguna polla Mira ¿Qué está pasando? Mira Ya está Yo no puedo poner Tweets largos No me deja Porque no tengo Twitter Blue Enchiri ¿Qué es esto? Hola gordito Mi madre es muy fan tuya Y mañana cumple 50 años Le hice esta gigantografía En la que sales tú No es coña No tengo dinero Para comprarle nada Pero me gustaría un vídeo De saludo tuyo Para ella Por su cumple Le haría mucha ilusión Espero que lo veas Te quiero mucho Esto es real ¿Y este que eres tú De pequeño? Hostia tío Pero que cojones Tío O sea Si esto es real Es que no sé si es real Si esto es real Y es un regalo Para tu madre Bueno Lo primero que quiero decirle Decirte es que tu madre Es una puta jefa Eso es lo primero Y lo segundo Nada Que felicidades Y que esté bien Espero que esté bien Y que cumpla muchos más Viéndome Si me deja de ver Que no cumpla más ¿Vale? Díselo así tal cual Pásale este clip Si me sigue viendo Que cumpla muchos más Y que le vaya muy bien Y mucha salud Si no Todo lo contrario ¿Vale? Dile eso de mi parte A tu madre ¿Vale? Díselo Vamos A ver ¿Dónde estábamos? Eh A ver Es que me han dado Un mazo potis Pero ¿Son potis? Que ahora mismo No utilizaré Yo creo Noción de alas Ni de coña Recuperación De teletransporte Las de teleporta a casa 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 Para venderlas Digo O sea Porque supongo que las podré vender Por algo de dinero Eh ¿Qué más? Mira vamos a dejar aquí Amatistas Dejamos aquí Todas las potis Que no voy a usar Las potis gordas también Las potis gordas De momento no voy a usar Vamos a usar las potis de mierda Dejamos esto Dejamos esto La bellota de rubí La dejamos aquí Ahí está El rubí me lo llevo El rubí Lo dejo aquí En las piedras preciosas Y poco más Tío El cuchillo Lo dejo aquí De momento Acuerda Minero el platino Vale Eso es importante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La forja Forjita No Primero La forja Eso es Forja Ahí está Y un yunca al lado Y un yunca al ladito Ahí está De puta madre Vale Ahora Dejamos aquí las cosas Y Pam 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 El espejo lo voy a llevar bindeado siempre A ver A ver El martillo de madera Lo tendré aquí en casa Si no No lo voy a llevar encima Esto sí Esto también Esto también Comidas Potis Utilizables Propios de tierra Arriba 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 Y ahora los minerales Los minerales aquí Pam 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 Mira el destaño Va aquí Perfecto Ahora sí que estamos hablando el mismo idioma Tengo 82 de tunsteno Y 84 de platino Pues dame los dos Y craftea como un hijo de remil putas Vamos a ver Tubas oxidadas Errete Piedra de no sé qué Espada larga de platino Dios Pega como tractor Por 30 de daño Me cago en Jesucristo Hostia Esto pega como un puto camión Hostia puta Eh Hostia puta Me pide 6 lingotes Solo 11 de daño A distancia Espada corta Bueno Vamos a ver Primero cuánto me das Me lo da exacto Vale Y el tunsteno Sobran 2 30 platinos Me faltan 10 Me faltan 10 Para tener el El La armadura Me faltan 10 Para la armadura Así que me El Una Una pregunta ¿Me puedo hacer la espada Larga de tunsteno? Es que la espada larga de tunsteno Es bastante mala Es que es bastante mala La puta espada de tunsteno Y la mía Está bufada de daño Es que solo me vale la pena Cambiarla por la otra Si no No me vale la pena Cambiarla Si no Es que no me vale la pena De momento voy a seguir Stackeando Porque Total El tunsteno me vale para algo más Que para eso A ver Ladrillos Mierdas Velocidad Regeneración de vida Incremento de daño Lo cual está bien Supongo No me puedo hacer lanzaderas Ni nada así ¿No? No me puedo hacer nada de lanzar De daño De tunsteno Me puedo hacer el hacha ¿No? La espada te vale la pena No creas O sea Porque me puede tocar mala Y no me vale ni verga Si me toca mala Y el equipo de tunsteno Ya no me vale ni la pena Este tier tampoco Si voy directamente a por el de platino Las balas son decentes Cuando tengas arma Ok Pues seguiré stackeándolo Entonces Si las balas son decentes Entonces está bien Si pillo algún arma Vale Pues simplemente vamos a dejar Las cosas Y ya está Pam pam Y pam Muy bien Vale Pues me faltan Entonces Nueve de platino Y tengo el tier entero Y el tier entero Que me da De platino Déjame mirarlo El tier entero de platino Que me da Me da más defensa O sea O sea Es bastante malo También Pero Buah Me da 10% de velocidad 5% de crítico Y 6% de daño Nah Es bastante bueno Es bastante bueno Y 20 de defensa en total ¿Cuánta defensa tengo ahora mismo? 11 Es que me duplico en defensa Vale No, no Me vale la pena Me vale la pena Que te cagas Vamos Y además ahora ya Me defiendo Quiero decir Ya no me como Esas putas piñas Tampoco Vamos A ver Aún no hemos hecho Ningún boss Ni nada Pero primero Me voy a equipar Un poquito ¿Vale? Antes de empezar A hacer bosses Y tal La lista de bosses Como la miraba El AL Se supone Que van en orden De dificultad Que barbaridad Es esta Se supone Que van en orden De dificultad Más o menos Y te dice Como ir a por ellos Hostia Esto es demencial Esto es demencial ¿Qué coño estoy haciendo? Quítate 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 Ahí Vamos Luego iremos a por bosses No os preocupéis Pero primero vamos a equiparnos Un poquito Para ser un poquito fuertes Y a partir de ahí Los bosses Tranquilos Que va a haber muchos Hoy mataremos Algunos En cuanto tenga el platino Y tenga el tier de platino Podemos ir a matar Algún boss Pasa que A melee Me va a costar bastante O sea Ahora mismo voy Sin ranged O sea Sin ranged Estoy jodido La verdad Sin ranged Estoy bastante jodido Esta espada Es bastante floja Vamos a Bindearnos En la F Curas Vale me la puedo Bindear en la F Si no me importa Vale vamos Buah solamente A melee aquí abajo Probablemente vaya a morir Mierda No he dejado el dinero arriba Tengo un 13 de oro Hostias Como pegan Tío Nah melee Esto es Esto es demencial A melee Esto es demencial A melee Como me pillen En un mal momento Me matan Tío Es demasiado difícil Este juego A melee Demasiado Demasiado Hasta tener un poco De armadura Y de resistencia Es demasiado complicado Y luz Sobre todo Parece una tontería Pero Ayuda Que flipas Amigo Amigo Esto no lo puedo picar Pero me podría Hacer un pico Con el que poder picarlo Si me gastas el platino Porque yo creo que Con el platino Si que lo puedo picar Mena de hierro Las voy a pillar De momento Las voy a pillar Esto es todo agua Está aquí de debajo No tengo yo No tengo yo Muy claro Vamos a ir así Hacia abajo Miramos esto No caben aquí No caben aquí Su puta madre Tío ¿Cuántas de estas tengo? Tengo tres Necesito cosas para lanzar O sea necesito Cosas para lanzar No sé cómo Pero las necesito Y mejorar el platino Cuando veáis platino Avisadme chicos Eso es importante No sé si ir allá abajo ¿Creéis que vale la pena? ¡Hostia! Las pirañas de mierda Me cago en Dios Casi me matan La puta piraña de mierda Estoy con Rigen No Pues tírate Rigen Puta madre Hijos de Rigen Putas Viene otro hijo de perra Oh Dios Estoy un poco rodeado Buah Esto es complicado A ver Voy a chuparla Payasos Vamos a ver Que hay por aquí ¡Ah! Platino Chicos Te renta explorar Tu superficie En busca de cofres Que dan objetos equipables Que mejoran las habilidades Del PJ Ya, ya lo sé Pero ya Ya explore la superficie Y en la superficie Cambiaba muy rápido De De movida Por eso Por eso Deje de mirar La superficie Y me fumé Un pelele Vale Toma ¡Ah! Me cago 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 Vamos a algo de aquí Necesito Rangos Necesito Rangos No puedo jugar sin Rangos Chicos Necesito Rangos Necesito un ataque Que ataque a distancia Si no Si no estoy muerto Todo el rato O sea Necesito un ataque a distancia Necesito un ataque a distancia ¿Qué ataque a distancia puedo pillar? El del hierro Me fundo el hierro en 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 esto Me hago esto en hierro Y ya está De momento es lo único que A ver O me hago un arco Me puedo hacer un arco Me hago el arco de luz Teno No pegará demasiado Pero Los disparos A quemarropa Inflingen daño adicional Los enemigos O sea Me puedo hacer esto ¿No? En total Es barato Me hago un arquito De momento Para ir tirando Y Dejo aquí la cuerda Y me hago unas flechas ¿Y qué flechas me hago? Pues mira Me hago flechas de mierda Las que pueda hacerme A ver mira Flechas Varitas luminosas ¿Qué me pide? Varitas luminosas y gel Ah vale Pero esa es adhesiva ¿No? Flecha ardiente 4% de crítico Retroceso Muy débil Flecha de Flecha de Bufón Esta es una mierda Me hago flechas de estas Con antorchas Y ya está Solo me puedo hacer 110 Porque necesito Más flechas ¿No? ¿Y cómo me hago flechas normales Con las que poder hacer flechas Incantecentes? ¿Cómo me hago las flechas normales? Madera y piedra O sea Debería poder hacerla ya Entonces Ah pero necesitaré La mesa de trabajo A ver ¡Hostia! He visto flechas normales Flechas 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 Normales Flechas 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 Normales Pero no es la mesa de crafteo Donde se hacen las flechas Tío No es la mesa de crafteo Donde se hacen las flechas ¿Qué es lo que estoy haciendo? Madre Estaban ahí Ah joder Bien visto Vamos a hacer mis flechas Vamos a hacer más Incluso Y las antorchas Que me cuesta hacerlas Vale No tengo muchas antorchas La verdad Eh Vamos a hacer de estas Vale Vamos a llevar flechas Malas Y buenas Y simplemente Pues me fumo Porro Ah ¿Puedes Estaquear más de mil? Hostia De puta madre No sabía yo Que eso era así Bueno Supongo que es porque Este es calamity El calamity Si puedes Eh Vale Solo puedo llevar 300 A ver Estas son las normales ¿Cuáles disparas? ¿Por qué me tira la normal En vez de la gorda? ¿Cómo cambio la munición Del arma? ¿Cómo cambio la munición Del arma? Guarda las monedas No, no tengo monedas Solo tengo tres Monedas Voy a guardar Lo que tengo Sí Pero Es por el orden De las flechas No Mira Me pongo estas primero Esa no va ardiendo De hecho No estoy Ni siquiera Gastando flechas Ah Vale 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 Es que está Como probando Pero ¿Y la flecha? ¿Por qué no se me gasta? ¿Por qué no se me gasta la flecha? No gasta 660 A la derecha ¡Ah! Es verdad No me acordaba Cojones Es verdad No me acordaba Perdón No me acordaba No me acordaba De eso Es verdad Que la munición Va en un sitio Único No me acordaba No me acordaba Vale 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 Dejamos aquí El El Tumusteno Ya llevamos Eh Espada El arco me ha tocado Sin nada Putada Vale El dinero Lo voy a coger ahora Vamos Vale Vale con Dos mil flechas Voy bien Yo creo O sea Hay unas cuantas Que son una mierda Pero Pero en cuanto Encuentre más Slime O algo así Me hago más Bueno Encuentre Es matar A los putos bichos De aquí abajo Joder Un poco Tiene más Lo que pasa es que Míralos Como estos Ven para aquí No puedo subir No puedo subir Dame gel Dame gel Dame gel Más gel Más gel Más gel Luego Luego Tenemos que haceros Una pasada Por la superficie Para ver Que croma Hay en cada sitio Vale Hostia puta Oh Lo que acabo de ver Venga Chuparla Para allá Equipable Se puede equipar Los proyectiles De ataques Segilosos Generan Un pico De joya Cuando se destruyen Hostia 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 Un angelito A ver 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 Muévete Muévete más Muévete más Que me Que me estás Embozando Que Voy Voy Lo veo Lo veo Es un corazón Oh Es un corazón Oculto Oh Y un Y un Y un Cofre Oh Mi abuela Se fumó Treinta caladas Me ahogo A tomar Por culo Oh Nice Otro corazón Soy un pro Otro espejo Lo tiro Bombas Hierro Me cago En tu puta madre Podis de recuperación Antorchitas Y platita Bien Me cunde Eh Pillo más cofres Si Lo voy a meter Un momento Lo voy a meter Luego me tiro un espejo Y lo dejo Atarri Eh ¿Habéis visto platino? Creo Eso no es platino Eso es platino ¿Habéis visto platino? Abajo Creo que leí que me habíais visto platino abajo Si no? Vale Voy Tomacios Gorditos Ya fui al cadáver de mi muerte ¿No? No he ido al cadáver de mi muerte ¿A dónde tengo que ir? Eh Que me he liado ¿Dónde visteis el 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 Este No tienes objetos repetidos Que los puedes vender Es cierto Si Oh boy Hostia Ese mineral Quiero picarlo Ese mineral Necesito picarlo A la derecha Vale Necesito poder picar ese mineral Necesito Necesito también el pico de platino ¿Cuánto cuesta el pico de platino? Chicos Seis O sea Hay que llevar Lo suficiente para pillar el equipo de platino Y el pico De platino Me viene enemigo gordo por la espalda Me voy a quedar aquí Como un puto pussy No chuparla Polvo de hueso antiguo Uh Es este ¿No? Es que me habéis dicho Vale Era este El que me habéis visto Cuesta 12 lingotes 12 lingotes Joder Tío Es muy caro Es muy caro Tío Buah Voy a necesitar Bastante platino Entonces Voy a tener que enganchar bastante Vale Hay que seguir buscando No hay problema Eh chicos Necesito ir a mear ya Lo siento No aguanto más Ay Tengo que dejarlo así en pausa Que si no me muero Dejadme mear un segundito Tengo un sillỉ con lo que me hago Me remembers Hay que氏 No hay aquí Yunga Me voy a dejar que yoMarco Tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, pero una cosa. Nos hemos descargado una banda sonora de la polla en el juego y el juego es... La música es la misma. O sea, no lo entiendo. La música es la misma, no cambia nada. No lo entiendo. Ajustes, ok. Vale. Vale, hay que buscar más, otra más. Hostias. Si viene de abajo se supone que es porque tengo que ir hacia abajo, ¿no? Voy para abajo, pero como un hijo de la gran puta. Me la pena absolutamente. Tú dirás, más abajo. ¿Qué? ¿Nada? Vale. ¡Gracias! ¿Por qué no puedo disparar? Estoy su preset ¿Por qué no puedo disparar? ¡No puedo disparar! ¡No puedo atacar! ¿Por qué no puedo atacar? ¿Por qué no puedo atacar? Porque tengo el menú sacado, tío Joder, tío, de verdad Sigue habiendo esa puta mierda de lo de que cuando tienes el menú abierto No puedes hacer nada Me cago en la madre que me parió, tío Con lo bien que estaba He perdido mazo dinero ahí también Y es que ahora no me va a salir la marca De donde he muerto antes, tío Tengo que ir directamente a por los cadáveres Mucho más rápido, tío Si no voy rápido a por los cadáveres Me pasan estas cosas ¡Ay, mierda! Pfff ¿Algunos acordáis exactamente donde había muerto antes, tío? Que recojo los dos loots Si muero una vez El loot se me guarda O sea, las monedas quedan en el suelo Si mal no recuerdo, ¿verdad? Aunque no me salga la marca de muerte, ¿sabes? Joder, vaya hostia me acabo de dar, tío Viste un bloque de platino Ya, ahora es mal momento Joder Joder, de verdad Que putos pasados los slimes de mierda Ahora ya no eres tan valiente, eh, payaso ¿Dónde me morí antes, chicos? Me morí para abajo Me morí para abajo Yo creo que sí, ¿verdad? Abre el mapa Me morí aquí Cofre de agua Te aparece una X No, me aparece una X donde acabo de morir, cabrón Te estoy hablando de la anterior muerte Arrgh 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 Espada de hueso Fanático Fanático Me cago en la puta Ignoró un 50% de la defensa del enemigo ¡Hostias! ¡Hostias! La puta que me parió Foto de recuperación Te permite ver los peligros cercanos, ¿vale? Flecha de bufón Oh Invoca a Cetún Invoca al ciburón Hostia puta, vaya cofre Para dos bosses Em... ¿Dónde... ¿Dónde me he muerto? ¿Alguno me podéis hacer un clip o recordarlo? ¿Alguno lo podéis mirar, tío? ¿Hacéis el favor? Guau, que buf... Ah, lo acabo de encontrar, nevermind Ya está, ya está, ya lo encontré Guau, que espada tan buena Hostia puta Hostia puta Avisadme si veis platino Hijo de puta, macho Hijo de puta, macho Tienes hasta los huevos Vale Me encantaría poder picar eso, eh Me raya mucho no poder picarlo, la verdad Guau Guau, esta espada es Dios, eh O sea, esta espada es literalmente Jesús Vale Vale, ¿por dónde seguimos? Seguimos hacia la derecha, a la izquierda platino Hijo de puta Y encima me envenena el gordo Esto no es platino, creo Esto, esto creo que es el material que no puedo picar, ¿verdad? Esto es el material que no puedo picar Esto es el material que no puedo picar Bombas, shokas Oh No creo que la bomba pete esto, pero... Por si acaso Mierda Mierda A ver, voy a tener que poner esto Cabronazo Ah, no, 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 pensé que no podía Pensé que me habías baiteado Para cargarme el material Me cago en la madre que te parió Mierda 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 No tengo muchas bombas, ¿eh? No tengo muchas bombas, ¿eh? No tengo muchas bombas Soy un imbécil Joder Queda una Eso me da igual, ¿no? Eso me da igual, supongo, ¿no? Me cago en las madres de los gordos Vale, hombre, payaso ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Y qué ha sido ese bicho que acabo de ver? Me cago en lo gordo de mierda ¿Qué ha sido ese bicho que acabo de ver? Vale ¿Sacaron los puntos del canal? Eh, sí Fue un minuto al baño y tiene la espada nueva Alguien me dice dónde la sacó De un bicho Vale, vamos a ver qué cojones es esto Me cago en la puta que ha pasado Vale, avisadme si oís platino Las setas estas me servían para no sé qué mierda No me acuerdo para qué coño era, pero... Eran útiles Recuerdo que eran útiles No. Me dices Joder, con esta puta espada no es tan difícil jugar melea Una joya de sluggers con corturo Un momento que quiero Dinamita Una pistola de bengalas Es malisima, no vale para absolutamente nada Dos de daño, cero probabilidad de crítico Esto es basura cabrón Hostia puta Es pura mierda chicos Esto que es? Hierro Lo voy a pillar La pistola valdrá para iluminar cuevas Para iluminar cuevas Esto es muy seguro puede ser Oro Oro A ver A ver Es una munición la bengala Oro 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 Durante un rato Bueno En fin Es un poco chusta Yo creo Un poco chustilla Es un poco chustilla Ostia Ostia espérate Violento 4% de velocidad cuerpo a cuerpo Vale Vale creo que voy a tirar de cristal Creo que voy a tirar de cristal chicos Tengo demasiadas Tengo demasiadas movidas ya El platino a la derecha Estoy muy fuerte ya eh Empiezo a estar algo fuerte ¿La tiene a la derecha? Eh ¿Dónde exactamente? Tengo que ir más hacia la derecha No lo se no lo se Ah la bengala es más que nada para iluminar Ah bueno claro si claro Claro y iluminas así el sitio Ya está bien bueno es un poco floja A la derecha de las bengalas picando A ver puedo intentar terminarme de limpiar el sitio pero Es que me tocó antes algo bueno también Bate de murciélago 4 diamantes 2% de crítico Espérate 3% de velocidad cuerpo a cuerpo O 2% de crítico Que es mejor A ver es que no quiero tirar estos objetos Eh un momento Esto lo tiro Esto ya no lo voy a volver a utilizar Vale Vale Tenemos que ir pensando en la casa y a vaciar el inventario Si si es lo que hay que hacer ¿Dónde está el platino que me dices tío? ¿Eso es platino crees? Joder en serio crees que es platino Lo voy a ir a mirar A ver si la has lavado No abajo a la derecha Aaaaah Es cierto eso puede ser platino Voy a mirar Y me voy Y luego vuelvo Tengo que vaciar el inventario Tengo que vaciar el inventario Tengo que vaciar el inventario Vale, puta madre Buah Buah No me llega para el pico Necesitaría 6 más Es decir 6 por 4 24 24 Más 40 64 ¿Cuánto tengo? 53 Me quedan 11 Menas de platino Hay que encontrar 11 menas de platino chicos Antes de irme 11 minitas de platino Hay que encontrarlas Ayudadme a buscarlas A ver si las encontramos Vamos Eso puede ser platino o no Mi abuela fumándose un pelíícano 4% de regeneración de sigilo Incrementa el mana máximo Bueno, me lo voy a llevar aquí para que me quepa 20 de vida más Me fumo leño como una casa ¿Qué es eso? Bate de murciélago 31 de daño Puede curar al usuario al golpear Igual puedo batear murciélagos con esto Es que ignorar un 50% de la defensa del enemigo me parece muy roto, la verdad Y el tamaño además Y además creo que este objeto es muy lento Uy, no, 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 que va, no me pongo esto Ni de coña Ni de coña, ni de coña Bellota de topacio y topacio, ok Bellota de topacio y topacio, ok Bellota de rubi Eso es platino Joder, tengo mucha suerte Y a mi abuela fumando perros Oooooooh Que himet, que hmm, que hmm Que cameet, que hmm qu'emets Vale Me voy ¿Cuánto dura esto? Vamos a dejar ahí uno clavado a ver que pasa Bien, chicos Chicos, chicos, chicos Me fumé un pelillo Buah, la espada Cuidado con esta espada, eh O sea, te lo digo ya Cuidado con esta puta espada Esta puta espada reparte Esta putísima espada reparte Vamos a ver Lo primero es lo primero Materiales de mierda para aquí Los topacios no El dinero Llevo 20 ges ya Vale, esto me lo guardo yo Mineral endemoniado Los champiñones creo que son para pociones Así que lo voy a dejar aquí Los voy a dejar aquí Pociones de recuperación Potis, 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 potis Vale Objetos que voy a vender en general Son bienes Esto, esto, esto Objetos de bosses Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Esto y esto Vale Vale Amatistas van aquí Máfiros aquí Vale, los bloques de mi enorme limo Perfecto Polvos de mi enorme hueso antiguo La mena de platino Dos cofrecitos más Hay que ir abriendo la casa Para que vengan vendedores Eso va a haber que hacerlo en patatas bravas Va a haber que hacerlo en patatas bravas Vamos a dejar esto de momento por aquí Vamos a dejar esto aquí también Ingotes Hierro Vale, diamantes Materiales de mierda Los melocotonazos me los quiero comer La dinamita De momento la voy a guardar Porque me puede ser muy útil En un futuro Así que la voy a dejar aquí En objetos core La fugaz en el frío score El rubí en Objetos de mi enorme compañera El flinch Lo tengo que llevar Para llevar al pájaro Las piedras Las bombas Todo lo demás Lo quiero llevar así tal cual Y ahora Lo importante ¿Cuánto platino tengo? Pues ahora vamos a ver Tengo Mucho platino Yo creo Lingote de tunsteno No, tunsteno no Platino Dámelo todo Justos Diecinueve Diecinueve Más Treinta y uno Cincuenta Por lo tanto Me puedo hacer El tier de platino Es decir Seis por ciento de daño En la geaz Cinco por ciento de crítico En la chest Y diez por ciento de velocidad De movimiento Ok Uno Dos Tres Wow Flow Flow supremo Llevo Eh Con Bonus de conjunto Más cuatro de defensa Otorga Más uno Tío Ese bonus no me salía antes En el En el En el Mirador de bonuses Ese bonus No me salía en el Mirador de bonuses Mirad Mirad Mira Cuatro de defensa Total defense Veinte Es mentira El bonus no es cuatro de defensa El bonus es Cuatro de defensa Y Otorga más uno De regeneración de vida Por cada quince de defensa Que poseas Cada punto de defensa Te otorga cero con uno De posibilidad de crítico Y estos efectos serán limitados A cuarenta y cinco de defensa O sea que me da Más uno de De regeneración de vida Por cada quince de defensa O sea Más uno de regeneración de vida Y cada punto de defensa Cero con uno de crítico Es decir Me da dos con dos de crítico O sea Eso está guapo Ah Ese bonus es del calamity Por eso no sale Pero el objeto es también del calamity No Ese addon no es del calamity Ah Es que igual Igual el addon no es del calamity Entonces mi abuela se fumó campesinos Vale Esto es también para vender Así que en principio Lo voy a dejar ahí Vale Platino Ahora con los diez de platino Me voy a hacer Con los diez de platino Me voy a hacer Bueno Tengo lingotes endemoniados Para hacer By the way Puedo hacer lingotes endemoniados Vamos a hacerlos Oh Con quince amatistas Puedo hacer el gancho De amatista ¿Cuántos amatistas tengo? Tengo treinta Me hago el gancho Alcance dieciocho mil quinientos bloques Me lo hago cabrón Déjame ver los ganchos Un momento Que vais a flipar El gancho es la hostia Pero tengo que ver los ganchos ¿Dónde veo los ganchos? Eh Aquí A ver ganchos Gancho Dieciocho mil setecientos bloques El de escalada Es lo mismo que el de amatista Vale El de topacio es mejor El de zafiro es mejor El de esmeralda es mejor El de rubí es mejor El de diamante es mejor Vale Y el gancho de tendones Calamity mod Treinta mil El máximo Gancho lunar Treinta y cuatro mil Ostias Y el gancho de ámbar Vale El único que me puedo hacer De momento ¿Para qué sirve el El zafiro? O los Estos Amatista y tal ¿Para qué sirven? A ver Por ejemplo Si le doy a amatista aquí ¿Qué es lo que me puedo hacer Con amatista? Me puedo hacer Un gancho Bloques Una vagoneta Mierda pura Un báculo O sea Mierda pura Hazme el gancho Me la pela Hazme el gancho Pum Ehm Vale Ehm Vale A ver un segundito Estoy pensando El gancho Me lo tengo que bindear O algo así El pico diamante Me tengo que hacer Si, si Pero el gancho Me lo tengo que bindear O algo así Que equipar ¿Cómo que equipar? ¿Lo tengo que equipar? Ah, joder Aquí Vale Entonces ahora Exacto Vale ¿Cómo me soltaba? Buah, el gancho es una mierda Este gancho Este gancho es pura mierda Y te quitabas con el salto ¿No? Es muy cortito este gancho Te quitabas con el gancho No te puedes quitar Con el salto ¿Verdad? No te puedes quitar de otra forma Ayuda bastante La verdad Lo sé Lo sé Lo sé Sí Sí, sí, sí Está bien Hay que hacer el pico también Casco de platino Y el pico No me digas que no me llega para el pico Porque no eran seis Y era más Y me han engañado Por favor Por favor, te lo pido No me digas eso Ah, no Son diez Ah, vale Pero no tengo la madera Cojones Ahora Bien Perfecto Este objeto Lo dejo aquí Para venderlo luego Ya lo venderamos Eh ¿Aquí qué tenía? No me acuerdo ¿Qué tenía ahí? Ha hecho Necesito hacerme comidas Necesito hacerme comidas Los objetos que llevo encima Son pura mierda Veinte de maná Este está bien Dos de defensa y cero con cinco De reducción de daño Y regenera la vida poco a poco Es bastante bueno Eso está bien Eh Obviamente las botas también son buenas Pero Esto Daño de invocación Y veinte de maná Pura mierda Los pelletiles de ataque sigiloso No sé qué Pura mierda Quedarse quieto Aumentar la generación de maná Pura mierda O sea Estos tres objetos son pura mierda Pero pura mierda Hay que Recorremos un poquito La La El tal El gancho No, no El gancho ya lo tengo Vale Vamos a echar un vistazo Por arriba A ver A ver qué me dice este tío Dicen que hay una persona Que te irá Como sobrevivir en esta tierra Oh, espera Sí, soy yo Ayuda A ver Pero bueno Que hay mucho puto retrasado Vale Ayuda Las estrellas caen por la noche En todo el mundo Se puede Se pueden usar Para todo tipo de cosas Si la ves Cógela Hay muchas formas De hacer que los demás Se muden a nuestra ciudad Por supuesto Necesitarán una casa En la que vivir Para que una Habitación Puede ser considerado Hogar Tiene que tener Puerta Silla Mesa Y fuente de luz Y paredes Esa misma casa No pueden vivir dos personas Además Si destruye la casa La persona Deberá buscar otro sitio Donde vivir En la interfaz En la interfaz De vivienda Podrás ver Y asignar Las viviendas Si quieres Un mercader Se muda A tu casa Deberás Recoger Una gran cantidad De dinero Bastará Con 50 monedas De plata Para que se mueva Una enfermera Tío Tío Qué pesado Sois Joder De verdad Deberías ponerte a prueba E intentar derrotar A un monstruo poderoso Eso llamaría la atención De la dría De una dríada Guarda bien las bombas Que te encuentres Algún demoledor Querrá echarles un vistazo Demoledor Hace tiempo Conocí a una estilista En esta región Se aventuró en su suelo Y no volví a verla más ¿Qué habrá sido de ella? Ah ya Esa sé quién es ¿Alguna vez has pescado Con un pez extraño No has subido muy bien Cácer con él? Dicen que cerca del océano Vive un maestro pescador Vale Hacemos unas casas Relajaditas Y Y Y nos vamos a dar Una vuelta por la superficie A ver qué encontramos Ushogas Pero no te acordás de nada Hombre me acuerdo de cosas Pero de la mayoría no La verdad Vale pues entonces Tendría que abrir esto Y hacer Una casa con piedra Estoy pensando ¿Qué tal por eso? ¿Qué tal por eso? Se pueden hacer escaleras Atravesables ¿Verdad? De manera que pueda ir Andando Y me pueda tirar por ellas ¿Verdad? ¿O no? Con las plataformas Vale Vale Bueno me encantaría matar a ese bicho Vale Un momentito eh chicos Me voy a inventar Me voy a inventar una casa Que creo que puede quedar bien Eh Oh Dejadme pensar eh Un poquito Eh Vale Voy a necesitar muchísimas plataformas Por lo tanto voy a necesitar muchísima madera Y con la madera Voy a necesitar fumarme peleles Eh Vale 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 Vamos a ver Vale vamos a hacer lo siguiente Aquí me voy a poner eso Aquí me voy a poner eso Y ahora lo que voy a hacer va a ser Hostia puta Vamos a ver No es así No es así ¿O cómo es? Lo de la escalera Usa control con las plataformas No 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 está haciendo lo que quiero Usa el martillo A ver hombre Pesados hijos de puta Pesados hijos de puta Esto me junde Vale A ver es que me gustaría hacer una casa guay Pero Es más difícil de lo que pienso ¿Cómo? O sea A ver Voy a necesitar el martillo Me habéis dicho Es que por la noche Esto es insufrible No no hay que quitarles esto No puedo estar subiendo ¿Cómo se hace una escalera? ¿Cómo se hace una escalera? Pon las plataformas y con el martillo les cambia la forma a la escalera Vale Entonces hago R Y con el martillo Y con el martillo Pues eso es lo que quiero Vale Pues hay que talar árboles 40 y 42 Le acabo de pegar a ese tío Le acabo de poner la cara como una alpargata Vamos a meterle una puta talada a todo el bors Que Gretak Zumbor estaría orgulloso Voy a dejarlo todo absolutamente reventado ¿Y este por qué no vive en mi casa already? Vale Vale, vamos a ver R Buah, esto es difícil de hacer O sea, no se puede hacer rápido esto No Esto no se puede hacer rápido Por lo que veo Buah Pues va a ser una rayada esto De hacer O sea, va a quedar muy bonito Pero Pero va a ser una puta rayada hacerlo A ver Pero por qué quedan como Raras, tío Dios, quedan como raras, tío Lo tengo que poner en el de encima Es decir, es aquí Y ahora aquí No O sea, es aquí Y aquí Es arriba de todo O sea, es aquí Vale, de momento vamos a hacer dos pisos ¿Vale? Porque tampoco me quiero rayar más Con dos pisos Ahí está Yo creo que así es suficiente Y ahora lo que vamos a hacer Es esto Aquí hago una puta habitación ¿Cómo la hago? Para que quede bonita ¿Cómo hago para que la habitación quede bonita? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sería rollo Aquí la puerta Y que fuese por debajo La tal Hasta aquí Es decir, que fuese Vamos a hacer un par de puertas Vamos a hacer un par de puestecitos Vamos a hacer cuatro de momento No creo que haga más Vamos a reventar estos idiotas Que es el dinero de free Perfecto Y ahora Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? ¿Qué es? Poner una puta puerta Joder, hijo de la gran puta ¿Vale? Poner una puerta Aquí Vamos a ponerlo ahí Puerta Ahí no puedo ponerla sin un tal Ah, bueno, pues es verdad Me va a hacer falta O sea que mira Pongo Mira, me tienes hasta los cojones ya Ahí está Vale Y ahora Pam Y ahora Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Mierda Así será suficiente de habitación, ¿no? ¿O cuánto espacio necesitan notas para tener? ¿Necesitan mucha altura? O sea, así será suficiente, ¿no? Es buena altura Un zulo, no Un zulo tampoco, joder Una habitación bonita Así, una habitación chiquitita Y así que vayan las habitaciones ¿Qué os parece? A piedra pura la pone Cabronazo Tu puto edificio Mira a tu alrededor Vale, aquí sería una Aquí habría un hueco Y de nuevo pasaría lo mismo Uno, dos Tres Cuatro Y en el cuarto Vale, sería más o menos así Mira qué guapo ¿Qué os parece? Puede quedar guapa así la casa, ¿no? ¿O qué? Tengo que ponerle un fondito guapo, pero He visto casas más bonitas en los vídeos de Zaza Qué puto retrasado Ya me has hecho perder el norte Dios Déjame quitar esto Porque me está molestando otra vez Que siempre se me popean aquí pantallas De mierda Ahora Vamos a dejar esto más o menos hecho Para que pueda vivir alguien Es decir, le tengo que hacer una mesa Una silla Y... Un fondo y una luz Vale A ver, una mesa Una silla Una mesa Una silla El fondo De piedra Ahí está Y luces que llevo encima No estaría, ¿no? Sonido Sonido Ya está, ¿no? ¡Clinardo, cabrón! Y ya estaría, chicos Muy facilito, la verdad Muy facilito, la verdad Ahí está ¿Qué os parece? Buenas chozas, ¿eh? ¿Por esto cuánto te cobrarían en Madrid? Unos 1500 euros por cada una Ahí está Buenas chozas, la verdad Joder Una silla Y una mesa O sea... No sé qué más quiere alguien que quiera vivir aquí Vamos Una sillita Y una mesita Other world else you want Facilito La verdad Muy facilito Clinardo y facilito Y tú callarte la puta boca Es lo que debías hacer Vale, pues Ya estaría Uno Dos Tres Cuatro Y cuando tenga que hacer más Pues las hago Y no hay ningún problema Cuando tenga que hacer más Las hago And that's all Pam El estandarte de slime azul Lo pongo aquí Mi primer estandarte No lo puedo poner ¿Por qué joder no lo puedo poner? Ah, porque tiene que estar pegado a mi abuela Creo Un momento Ahí está Vale El champiñón Me lo puedo meter en el casinas En el casinada Esto lo puedo dejar por aquí Y ya estaría, ¿no? Aquí va el espejo Aquí va esta puta mierda Argolla Más tres de defensa Hostia de puta madre Y cuatro de velocidad cuerpo a cuerpo Vale Dos por ciento de crítico Cuatro de regeneración de sigilo Y mana máximo Anda a tomar por el culo Andate a tomar por culo Vale Daño de invocación Bueno, aún me sirve para la paloma Yo que sé Me sirve para la puta paloma Vale, pues Yo creo que ya lo tengo todo, ¿no, chicos? Voy a guardarme las Las frutas Que me sirven para regenerar Aunque, bueno Para regenerar Voy a tener Voy a tener potis luego, ¿eh? Vale, más adelante Y ya está, ¿no, chicos? Dos kelys Ah, en un kelly Tiene que vivir este payaso, ¿no? O sea, que realmente Solo me va a venir otro más Porque en uno de ellos Va a tener que vivir este idiota ¿Verdad? Haz la tercera ahí mismo Con una puerta Joder, tengo que hacer una tercera, tío Ya Me cago en la puta, tío Es que, joder Ya acabo de hacer dos Mira, ya está viniendo Notas aquí a vivir Y no puede entrar Ven aquí, bro Bro, espera Que te haga una Una, una Sal, sal Espérate un momento, bro Que es nuevo el edificio Dale ahora Dale ahora, broski Dale ahora, broski Broski Tú Oye, ¿cómo llega el sol? Por suerte Tengo armaduras totalmente Transpirables A ver Café Material Mejoras Medias Todas las A todas las características Mejoras Medias A todas las características What? Poción de agujero De gusano Te teletransporta Junto a un miembro Del equipo Oh Torre de bosque De transporta A otra torre Cuando haya dos aldeanos Una off Bengala Bengala Puerda Estrellas ninja Flecha de madera Potis Por dos de plata Uff ¿Cuántas potis Tengo? Bueno, a ver Compré unas pocas Eh Antorchas Hacha de cobre Pico de cobre Respara insectos Un yunque Una hucha Uff La hucha La hucha está bien Para no perder el dinero La hucha es el objeto En el que puedo guardar Mierdas ¿No? O solamente puedo guardar Dinero en la hucha Que no me acuerdo Equipable Uno de defensa Material Da luz a su portador Es por A cambio de un objeto De estos Es que yo tengo objetos Que son malísimos Como este Igual me cunde Llevar el casco De minero Ah no Es equipable Pero por casco Es un casco Equipable ¿No? O sea Ya, ya, ya Puedes guardar De todo ¿No? Es como un segundo Inventario Buf Es útil Entonces Es bastante útil Entonces Es bastante útil Me la voy a comprar ¿Y cómo lo abro? Ah, sí ¿Cómo lo abro esta mierda? Ah, la tienes que colocar Pero No entiendo Ponlo en la mesa Ah, bueno Ya, sí Claro, sí Pero, sí Ya No, no Pero esto no lo voy a andar Como yo encima Ah, vale Bueno, pues la dejo ahí De decoración Ya, ya Si la puedo dejar En una mesa En un banco de trabajo Y te puede ayudar Para tal Vale, vale Pero en principio Hostia, el viejo Cómo lanza, eh Movidas Vaya, pero Ya, pero tengo que hacer Una tercera Una tercera Ya, tengo que hacer Una tercera, tíos La haré del otro lado Una tercera Porque ya necesito Huecos para Tal ¿Qué necesitaba Para hacerme El primer boss? Que me quiero hacer un boss Un momento Dejadme ver La lista de bosses Rey slime Quita, quita, quita Quita, quita Joder, lo tengo que tener Justo ahí No puedo mover esto De lado Usando la corona Del rey smile Al azar Al no estar En el centro del mapa O matando 150 slimes Durante la lluvia De slimes O sea Tiene que haber Una lluvia de slimes Para poderlo matar No puedo No puedo matarlo Cuando yo quiera Coloca 101 antorchas Bajo tierra Hostia El dios antorcha Que guapo ¿No? El dios antorcha Déjame hacer Unas cuantas cosas Vale El dios antorcha Creo que me puedo hacer Antorchas Yo de hecho Pero creo que las tengo Todas aquí metidas En el culo Un momento Y madera Necesito también Creo, ¿no? Un momento La hago Ahí está Perfecto Esto no va aquí Vale Eh Hostia Las pongo Y la vemos Te puedes craftear El invocador Del rey slime Ah, sí Me cago en la puta Espera un momento Pues seguro que es Con muchos de estos A ver Bomba lapa A ver Corona de oro Corona de platino Corona de oro Cinco lingotes de oro Y un rubí No lo tengo No tengo oro No he encontrado oro No he encontrado oro Chicos No la puedo hacer Encontrar Hemos encontrado oro Abajo Con platino También se puede Me he gastado todo el platino No tengo ni oro Ni platino Abajo a la derecha Hay un libro verde Ahí te aparece Toda la información Con más detalles Eh Aquí Ya Vale Bueno a ver Con la información Que me viene En el otro lado Me llega Eh Pues no sé Que hacer ahora Tíos Porque me gustaría Hacer algún boss Puede que vaya Por el rey slime Y lo sumonee yo A mano Bueno me tengo Que hacer aquí Una puerta Vamos a poner Aquí una puerta Vale No puedo pasar Mierda Ya es por esto Creo Ahí está Eh Vale es que no puedo Poner pegado a la puerta Porque si no No caben las cosas Ahí está Vale Eh Vale El señor ya puede Ya puede hacer lo que le sale Del apoyo O sea que está todo bien Los bosses sin arena Aquí te ponen del revés Los bosses sin arena Aquí te ponen del revés Ah sin arena Quiere decir Si tener un sitio Para Para invocarlos Si 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 Ya me imagino Ya me imagino Eh ¿Cuál es el siguiente objetivo Entonces? Creo que debería Debería de pillar algo De platino E intentarme cargar bosses A ver Me quedan muy pocas antorchas Yo creo Me pongo a spamear antorchas Hasta que salga Porque deben de quedarme Muy pocas Por poner Así que igual el boss Es muy duro Pero bueno Tienen que estar casi juntas Todas Me cago en la madre Que me pate Pero que estoy en el agua Estoy en el agua Colegas Estoy en el agua Y me quemo igual Que cojones es esto Tío Este juego Me recuerda Que me folle en la boca Y ahora que tengo que poner Otras 100 Ahora que tengo que poner Otras 100 Voy a traer de puta madre O sea Me quema en el agua De puta madre Muy bien hecho El terraria Me meto unos punzazos Que me abren En canal On point Gordo de mierda Y ahora que tengo que poner Eso era el boss ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea Me hizo como un abagón Bajo un poco más Pero colegas Si lo acabo de sumonear aquí Te voy a banear Joder de verdad Un mentiroso Tío A la mierda Joder Literalmente Lo acabo de sumonear aquí Mierda Es que las he gastado todas O sea Acabo de poner 200 Mira Ahora sales Ah muy bien No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo venir aquí A luchar arriba ¿No? En ese boss Ya, ya, ya No pues entonces O sea Tengo que luchar abajo Obligatoriamente Entonces me tengo que hacer una arena Aquí abajo Porque obviamente No puedo luchar en el medio De la puta mierda Ahí, claro O sea Me tendría que hacer un espacio De 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 combate Me cago en Me cago en los Putos regrasados Me va a volver ¿Por qué me está atacando otra vez? Se considerará quitar Quitar y poner O algo así Además es que Ni siquiera veo al boss No sé quién coño Me está atacando Considerará cuando las quito También un sumo En el boss A lo mejor No debe de considerar Una ofensa ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer una base Pero de agua Porque yo creo Que tener agua debajo Me viene bien No lo sé Pero como tengo aquí agua La voy a utilizar No sé si me vendrá bien o no Pero lo voy a hacer Pero quita muchísimo Es una barbaridad Lo que quita Bien Quieto Vamos a hacerlo Vamos a ver Calma Poti de picar más rápido Uh, esto es interesante Velocidad de minería Vale Vamos a tomar Y vamos a ponernos a picar Como hijos de la gran puta Con el pico de platino Que me ha tocado Lizal 14% de daño Y 11% de velocidad Joder Que putada Que putada Haber gastado Para un pico Vale Ok Pues bien Lo primero que tenemos que hacer Es la base La base va a ser aquí Porque quiero pillar el agua Esos dos sitios Así que La base va a ser un peli más abajo De hecho Va a ser aquí La base Y esta ya va a ser nuestra Nuestro emplazamiento subterráneo Y luego ya haremos otra vía Para lo que sea Y ahora me tomo una poti Le doy a la C Me la tomo Y me vuelvo a vilar el la C Me cago en la madre Que me pare Cuanto agua quiero Igual no tanto Porque si no me muevo lento O sea necesito que haya Un chorrito de agua Vale Vale Voy a dejar que se vayan Una poquita ¿Vale? Porque es demasiado Así Así Perfecto Vale Ahora Voy a ponerlo arriba Que es más cómodo Joder Que rápido voy Voy muy rápido Me cago en los gordos de mierda Joder Que puta mierda De gancho Tío Solo llega A un poquito Tengo que aprender otra vez A utilizar el gancho Tío Me va a comenzar Ehm ¿Cuánto espacio necesito? ¿Cuántos bosses lleva ya? Ninguno cabrón Acabo de empezar Cuánto espacio necesito Para hacer esto No lo sé Porque no le he visto Ni el boss Tío No lo sé Más Más Me necesitaré mucho espacio por arriba Es que no sé cómo es el bot, no lo he visto Como pico colega, como el pico de platino Ya de viento pero una locura Voy cosmo de total Absoluto cosmo de voy ¿Cuánto me queda? Siete minutos Debería hacer un espacio más grande ¿O no? ¿Cómo lo veis así? Debería hacerme plataformas Para poder volar, a lo mejor O algo así Puede que me hagan falta Volver a ver al boss Por si acaso ¿Cómo lo veis? No voy a poder subir por ahí Solo con esta plataforma me llegará Yo creo que voy a necesitar Alturitas ¿Sabéis lo que os digo? Pero voy a necesitar alturitas Rollo Rollo de estas De estas ¿Sabéis? Mira otro Cuernos del diablo Alo de ángel Piel de cebra Capa roja Medidor de DPS Oh Hostia esto está guapo En las ranuras decorativas O sea esto me cuenta por un objeto Si lo compro Que me muestre el DPS Ya Mola eh A ver vamos allá Me hago daño de caída Con esta cantidad de agua Vale Pensé que no me hacía daño de caída Si había un poco de agua Vale Eso es problemático La verdad Eh Voy a tirarme una poción Y voy a ir esperando Los CDs de la poción Un minuto de CD de la poción Su puta madre Vale Vamos a poner un poco de iluminación Más que nada No puedo ponerla aquí Vale Ahora vamos a ponerla por aquí Quiero darle un try al boss A ver como es A ver si es de esquivar O de fumar pestilentes Trozos de mierda No lo sé Vale A lo mejor solo es de esquivar Es que no lo sé Vale Aquí no puedo poner Ay Aquí no puedo poner Mandanga A ver Demasiada cantidad No ando más lento ¿Verdad? Ando igual de lento Perfecto No ando más lento 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 Voy a aprovechar que tengo el buffo un momentito Vale ¿Cómo lo veis así? Vale, ¿cómo lo veis así? Es un buen espacio en el que poder trabajar, ¿no? ¿Cómo lo veis así? Ahora pongo plataformas y tengo un espacio ahí más o menos en el que poderme mover más, así un poquillo A ver, por ejemplo, si yo hago ahora esto Y ahora hago aquí una plataforma, por ejemplo Cago en tu puta madre Y ahora cojo y hago No me queda ¡Vamos! 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 Vale Veamos, voy a hacer unas plataformitas más Ahí está Me voy a pegar una piña ahora al bajar Voy a intentar no darme una piña demasiado grande Ah, bueno, ahora ya no me doy tanta piña Un point Perfecto Perfecto Eh, ¿cómo lo veis así? ¿Me harán falta más? Voy a darle un try así A ver qué tal Voy a darle un try así a ver qué tal va ¿Vale? Vamos a ver qué tal va el boss Porque es que no sé ni lo que hace el boss Me tomo una puta Un puto melocotón Y vamos allá Tío, muérete de una puta vez, hijo de puta ¿Dónde está el boss? Su puta madre Su puta madre Pero ¿y el boss? Mierda Pero ¿y el puto boss? ¿Dónde coño está? O sea No entiendo Es que no estoy entendiendo O sea, muy bien, vale Sí, hay que esquivar movidas ¿Y qué? ¿Qué tengo que aguantar un rato? Esquivando movidas o algo así Va, eh Necesito Curaciones mejores ¿Cómo se hacen las curaciones? ¿Bueno? Porque con curaciones de 50 de vida Con curaciones de 50 de vida No sé yo A ver Déjame mirar esto Dos potis de curación Oh, de puta madre las puedo hacer Espérate Necesito botella La botella me la vende el notas este No Creo Este notas me ve Ah, mira Ya estoy buscando un tercero Vale, tengo que hacerme más habitaciones Y tal Tienda Botella Vale, 90 pociones Vale, gracias Y ahora En la mesa de crafteo Me la salvo Necesito una mesa de alquimia O algo así Las pociones Un momento Un momento Los champiñones Si he cogido Cuatro mil champiñones Soy yo gilipollas Que no los veo Soy yo gilipollas Que no los veo No los veo ¿Dónde están? Los champiñones En el de pociones Ah, lo dejé ya en el de pociones Ah, vale De puta madre Vale, vamos a ver Si con esto Y con esto Puedo hacer las potis Déjame mirar Vale, aquí no puedo Y en la mesa de crafteo Tampoco Necesito una mesa de alquimia O algo así Creo que necesito Una mesa de alquimia O algo así ¿Verdad? La mesa de alquimia Se hace La mesa de alquimia ¿Cómo coño Se hace la mesa de alquimia? Bueno, pues menos mal Que tengo esto Para mirarlo, la verdad Porque es que si no El juego sin esto Hostias Eh, alquimia No es una mesa de alquimia Pongo una botella vacía Encima de la tabla de crafteo Me cago en la puta Es eso Es eso Estás de coña Ay, me cago en la madre Que me varía Vale, ahora puedo comprar Yo pociones También, ¿no? O sea Creo que este tío Me vendía pociones También, ¿verdad? ¿Quién coño Me vendía pociones? El señor mayor Tienda Me las vende ¿Por qué no las puedo comprar? Ah, claro No las puedo comprar Porque no se ha caído Déjame un poco de pasta Vale 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 Vale, 72 pociones De las manos Esto ya me representa Bastante más Esto ya me representa A un nivel Bastante alto Con esto ya me meto Una curación un poquito mejor Eh Llevo eso Llevo regeneración de vida A ver si O sea Yo creo que entonces Esto es simplemente un evento O algo así Debe ser un punto Simplemente es esquivar Lo que pasa es que no es fácil esquivar Y aparece una de la nada Tío Me cago en Dios Joder Joder Tío Es complicadete esto Voy a necesitar Algún tipo de protección más O solamente será puro esquivar Tío Joder Es jodido Tío Es jodidillo Quizás necesite alguna poción De protección O algo así Déjame Déjame mirar Lo que costaba una poción De protección Tío Que no creo que sea muy cara Protección Poción Mira una poción buena de regeneración Me podría venir bien A ver un momento Lo tenía en la Z Entonces Sí Lo tenía en la Z Un momento Era en la Z Donde tenía el back Es cierto Es cierto No me acordaba Vale Me acaba de venir a la cabeza Controles X Z Z Z Vamos a ver Poción de regeneración La poción de regeneración Me pide Un champiñón O arresplandor diurno No sé si tengo Vale Voy a mirar ahora Y esto me pedía Cactus Ah no Estoy de rapidez Perdón Cactus no Pedía hierro O algo así Poción de agallas De piel de hierro Esta es la Resplandor diurno También Y una mena de hierro Me cago en la madre Que me parió Voy a tirarme una Voy a hacerme un par de hierro Vamos a ver Resplandor diurno ¿Cuánto tengo? Solo uno Joder Mancho Eh Y una pepita de hierro Joder No puedo coger una Ahí coño Y ahora Hacer una poti De Pero Las pociones No deberían estar juntas No debería estar aquí La poti Debes llenar las botillas Con agua Cállate la puta boca Tío Las tengo que llenar Con agua Como se llenaban Con agua Como se llenaban Con agua Como coño Se llenaban Con agua Dando click Izquierdo Joder Es crafteándolas En el agua Como que crafteándolas En el agua Con que se craftean Las botellas Pero si yo Las he comprado Del vendor Las botellas Es con el menú Del crafteo Ah Con esto Vale 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 Entiendo 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 Vale vale O sea Te sale como un crafteo Específico Ok Solo me puedo hacer Una de piel de hierro Ok A ver A ver A ver hombre Solo tengo una Joder Su puta madre Su puta madre Pues estoy Jodido No puedo tirarme Algo Desde el inventario Tío No puedo tirarme Algo Desde el inventario Con shift O con control No me lo puedo tirar Desde ahí Me lo tengo que Bindear Ok Lo que Lo que te meta Es más fuego ¿Cómo? Lo arrastras fuera De la pantalla Ah Es verdad No me acordaba Vale Venga Vamos para allá Venga Venga Es que encima te peguen Es que encima salen Por puro RNG Es que ahora no veo, tío Me cago, 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 me cago en mi vida Joder ¿Cuánto? 46 aún Ah, imposible Es que no veo No sabía que no tenía visión en esta zona, tío No sabía que no tenía visión O sea, me nulan totalmente la visión, tío Oh, no sabía que me quedaba sin visión ahí, tío Necesito poder ver el espacio en el que tengo que El espacio en el que tengo que moverme No me puedo hacer ninguna poción más ¿Puedo ir recetar todo esto de aquí? ¿Las plantas solamente salen de día? ¿Esta planta por ejemplo qué es? ¿Las plantas solamente salen de día? ¿Las florecillas esas? ¿O no? ¿O están por la noche también? ¿Solo de día? Vale, pues entonces nada, hay que sembrar a que sea de día Y no tengo seda así que no puedo dormir Vamos a seguirle dando tries Sin más, pongo ahora un poco de iluminación Y vamos, sin pociones, no pasa nada Hombre, la de regeneración sí que me viene bien O sea, regenerarme un poco de vida por lo menos sí que necesito Es que me tendría que hacer potif de regeneración Pero necesito las plantas esas Para poder hacer cosas Es jodido de esquivar, eh Ya no, no me hagas esto otra vez Necesito más alturas Con más alturas esto es más fácil Solamente con estas alturas es jodidil Ay, que le he dado sin querer a la E Ay, joder Ay, no me vas a pegar Joder ¿Cuánto me queda para potif? No me debería quedar mucho Me jodió el bicho de mierda, tío De verdad Voy a spamear la puta de cara Y lo lleno todo de flares Y ya está Tengo que tomarme esto Es que no me doy puesto los bindeos Y los bindeos En vez de ponerte ahí El bindeo te pone un 9, tío Eso No sé por qué es así En vez de ponerte ahí El bindeo que estoy poniendo Te pone el 9 Y es en plan, cabrón Si lo he bindeado ¿Qué? Tú Me cago en tu puta madre, tío Me has jodido toda la puta fight Vale A ver, hombre Espérate Regénérate de todo Mejor, ¿no? ¿Estás con regeneración ya? Vale, vamos a esperar a regenerar A ver No empezará la fight Solamente empieza cuando Empieza a romper Si no, no No hay problema O sea, son como Dos fights seguidos Joder, qué pesados Quita Vale Parao Por favor Tío, no Eso es Vale Vale Vamos a dar los dos Es que que me salgan bichos Es una liada de cojones Que me salgan los putos bichos Es una puta liada de cojones Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Porque meterte aquí Es una puta empezada de cojones Y, bueno Tendría que hacer otra altura Solamente con una altura Es una vendida Con más alturas Es más fácil esto Pero bueno Lo voy a intentar así Porque ya me la pena Y creo que el agua No vale para absolutamente nada Así que vamos a quitarla Vamos a ver Vamos a ver Joder, es que cuando te aparece Justo en la puta cara, tío Como la esquivo O sea, la bola que me aparece Al lado Como la esquivo, tío Es mi puta pregunta O sea, que me tengo que hacer Una puta movida de un kilómetro De largo Hostia, tío ¿Cómo coño la esquivo Si me aparece en la puta cara, cabrón? O sea, eso no es esquivable Con ese espacio Cabrón Me cago en Dios Que estoy intentando esquivarlas todas Joder Me la estás tirando en la cara Joder, ¿cómo la voy a esquivar así? Hostia Que te pongan un rango mínimo Coño Nada, tengo que hacer una puta lista Larguísima Coño Si no, no se la ha hecho O sea, voy a necesitar Tirarme otra puta poción De estas Y... Y ya Vamos No me jodas, tío Es que encima no hay voz O sea, lo que hay que hacer Es literalmente eso O sea, lo que hay que hacer Menos mal que con la puta potiestra Voy a toda hostia Voy a toda puta hostia Con esta coñada Y coge A ver, hombre Déjame subirme Cojones Joder Voy a dejar ese riquito, tío Para poder hacer esta cosa Vamos a hacer una buena lista Vale Ahí está El champiñón verde Con esa herida Pero me da pelar Justamente Nada, voy a ir recto Voy a ir recto Vale Esta altura es la La que tengo, ¿no? Más o menos Vale 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 Y esto bien limpito Ahí está Y ahora Correcto Bien Ahora Vamos a hacer esto Bien Bien Te cago Joder El puto inventario Amatistas Amatistas Vale Vale Y ahora Bien Solo dos alturas es poco Pero Quiero volverlo a intentar Con dos alturas Vale 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 El puto De verdad Hijo de la gran puta, de verdad No me puedo creer que otro puto slime me acabe de joder El puto, la puta fight, tío De verdad, no me lo puedo creer Otro puto slime me acaba de joder la puta fight Increíble Es que los que te salen de delante En plan de De tal, hostias, tío Increíble, me ha jodido el puto slime la fight Dios Vamos directos para abajo Oh, Dios Hijo de puta, macho Hay que esperar a que me vuelva a hacer de la poti Es que tarda en curarme cuando vamos Tengo Pomelos Vale, me la juego sin poti 38 segundos 25 segundos Uy, no me quedan No me quedan Antorchas Shit Dios, putos slimes, tío Es que me hacen knockback El problema no es el daño que me hacen Es que me hacen knockback, tío O sea Wow Solo te diré que así la fight será infinita Me la suda, puto repasado Qué pesado sos, tío No es polearle a la gente lo que tiene que hacer Te he pedido yo ayuda, acaso Mierda, me ha dado por la espalda, tío Guau, guau Guau Espero que sea aguantar alrededor de un minuto Porque como no sea alrededor de un minuto O espero que sea una fight de aguante Y que tenga que aguantar pues un minuto o dos Y que aparezca un boss Porque como sea estar así cinco minutos Es totalmente imposible A no ser que me haya siete niveles Como no me haga siete niveles de altura Y cien metros de tal O sea No voy a darle aguantado Ni de coña Vamos, te lo digo ya O sea, espero que sea un minuto Si es un minuto Lo de aguantado Hay un try y lo de aguantado Pero vamos Como sean tres minutos o cinco minutos Estoy fuera Y estoy dando por hecho que La fight es eso Esquivar Que no lo sé Tampoco Es muy difícil esquivarlos Muy difícil en este espacio Muy difícil Muy, muy, muy difícil Es que cuando te empozas Cuando te empozas Es un problemón de cojones Oh, y me ha dado por la espalda Qué mala suerte Qué mala suerte Eso me ha condenado Me ha condenado Ese golpe por la espalda Ese golpe por la espalda Me ha condenado Es muy difícil Es suerte O sea Por muy bien que las intentes esquivar Es suerte O sea, si te sale una de cara Estás fuera Es raro que sea así el boss O sea, tiene que haber algo Que no esté entendiendo O sea, ese reneje El que, bueno, pues te O sea, yo entendería Que el boss Fuese Eh Rollo que todas te salgan Desde una distancia Rollo Estas te salen desde aquí Estas desde aquí Pero es que hay algunas Que te salen así Y es en plan Cabrón ¿Y cómo, cómo esquivo eso? O sea, no es reaction Eso es Pues tener suerte Y que no me den la puta cara ¿Sabes? O sea, no, no No tengo tiempo de reacción ¿Sabes? O sea, no No me están No me lo están permitiendo Eh, vamos Joder, en serio Ahora no las voy a poder recoger Por culpa del puto slime De mierda De verdad Joder De verdad Buen Dios A ver Es quitarlas y ponerlas Eh, por lo que veo Tiene que ser Quitarlas y ponerlas Ahora no puedo avanzar No te empozas No te empozas No te empozas No te empozas O se me va a empozar Nada, me empozo Nada, es que cuando te empozas Ya Es que esa de donde Me ha salido, tío O sea, esa me ha salido Literalmente de la espalda O sea Es súper injusto eso O sea, no es skill Es suerte Que no te salga de la espalda Hostia, tío O si no, no sé Cómo esquivo eso No entiendo O sea, no me salen todas Desde una distancia ¿Sabes? Hay algunas que ¡Pum! Y es en plan Cabrón Pero ¿Cómo cojones esquivo eso? No me jodas Hostia, me estás tocando los cojones Los slimes encima jodiendo Igual tendría que bloquear Las alturas Supongo, ¿no? Supongo que tendría que bloquear Quizás las alturas Para que no me den por culo Así Que salgan lo menos posible Eso es, que me molesten Lo menos posible en fight Lo que tal A ver, aquí tengo espacio En el salto Suficiente O sea, no necesito saltar mucho Necesito saltar un poquito Pero vale Están cayendo de ahí arriba Va a haber que entrar Un rollo de otra forma Vale, vamos a hacer aquí También una barrera Vale Ahí está ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale, así me molestan un poquito Hostias Pero si Pero si No he hecho nada Joder Se la he esquivado Ah, he posado, he posado, he posado, he posado He posado, he posado Me poteo Es que sé de dónde ha salido, tío Pero no te has visto de dónde ha salido ese No me jodas, tío ¿Cómo no me voy a esquivar eso, tío? No me jodas Ya hay un slime ahí en el medio ¿De dónde ha salido? Pues no lo sé No lo sé, no lo sé Es difícilísimo Es difícilísimo Es difícilísimo Es el primer boss que hago, eh Y me queríais que lo pusiese en maestro Sois unos retrasados de cojones Nos pasé con otros estos maestros Y en cuatro meses No te jode Menudos hijos de la gran puta, vamos Poner esto en maestro A una persona que no juega este tipo de juegos Es de hijo de la gran puta, vamos ¿Cómo te vas a poner esto en maestro? Te pones esto en maestro Y estás aquí jugándolo un mes y medio Joder ¿De dónde están saliendo los slimes? O sea, se supone que puedo bloquear los slimes De alguna forma Creo que es una especie de espantapájaros O algo así de slimes O de bichos Creo que hay una movida con la que poder hacer eso Igual necesito hacer una altura más Igual necesito hacer una altura más Porque necesito ver lo que me viene de abajo ¿Sabes? ¿Sabes? Porque el problema que estoy teniendo a veces Es que a veces salen de aquí y no se ven ¿Sabes? Entonces Cuantas más alturas tengo Más puedo ¿Sabes? Subir y bajar Pero joder Tener que hacer otra puta altura más Tío Me cago en la madre que me parió Tío Pero quizás tenga que hacerla Quizás tenga que hacerla Porque así Voy a depender mucho del RNG Hostia 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 Es muy difícil Guau Que reventada tío Que reventada tío Guau Guau Que difícil es Es muy difícil esto Muy difícil Muy muy difícil es Muy muy difícil Con estas alturas es muy difícil Tengo que hacer más Si no puedo pasarme aquí toda la noche Si no puedo pasarme aquí toda la noche O sea O hago Como mínimo Es que tengo que hacer dos pisos más O sea Sin dos pisos más No creo que lo de hecho Y necesitaría más madera entonces Voy a Voy a Voy a O sea Como mínimo Dos pisos más O O tres pisos más O sea Necesito más altura Con más altura Sí que lo puedo hacer A pesar de que me empeten algunas ¿Sabes? Porque puedo bajar 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 Y ya está Pero Necesito Más Va Tengo el El Este malo Tengo el Eh ¿Cuánto necesito? Vale Vamos a craftear Vamos a hacer Pues otra puta hilera No más ni menos Hostia puta Tío De verdad Ah Necesito más altura Es que salen desde muy cerca Salen desde mazo cerca Mazo Wow Uff Yes Ay cabrón Que chungo tío Que chungo Que chungo Que chungo Muy chungo Eh Las potis de regeneración Me Es que ¿Cómo puedo hacer que sea de día? Necesito una cama Para la cama necesito un telar o algo así Creo que Quiero recordar Y no tengo telas No Las telas se hacían con telaraña o algo así Como en el En el otro juego No me acuerdo Es que no me quiero poner ahora a farmear Simplemente que me quiero pasar eso Eh Un momento ¿Por qué no tengo las pociones en la E? Es que Ojalá pude tener el vídeo con la letra De lo que es Es Q Esa no es la E Eso es la R tío Eso es la R Y esta es la F Es un puto día tenerlo así La regeneración es muy pobre Pero da igual Vale Hostia agua Eh Vale da igual Vale da igual ¡Suscríbete! Perdón por estar callado, pero estoy fútbol Vale, ahí estoy Joder, qué pesado soy, hijos de puta Vale Vale, vamos a ver si con estas alturas Es increíble la cantidad de bichos Que salen aquí, tío Encima de todo Guau, no me hagas esto, hombre Es que encima está lleno de agua el suelo Ay, que me mate, que me mate Joder, tío, su puta madre, tío Si no lo estoy sumoneando Venga, coño Tira pa'lante Bien Vale, estábamos aquí A ver, hombre Que tampoco le puedo dejar con poco techo, ¿sabes? Esa es la puta movida O sea, encima tengo que dejarle un huequecito arriba Porque si no, ni de la nada me vale Oh, Dios mío Si encima tengo agua en el puto suelo aquí No puedo subir, colega Dios mío de mi vida ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Es una fuente inagotable de mandanga O algo así Aquí está Las putas mierdas estas Creo que tiran fantasmas De vez en cuando Me equivoco Tiran fantasmas de vez en cuando Ahí va Joder, pero como estoy tan low de vida, tío Sí, ¿no? O sea, las tengo que limpiar de vez en cuando Joder, he muerto ya 10 o 15 veces No, hombre, no Que pesados, tío De verdad, que putos pesados Que putos pesados, tío Es que no sé por qué se está sumoneando el boss Todo el rato, tío Si no lo estoy sumoneando No lo entiendo Tío, ¿por qué hay más slimes aquí? Dios mío, de mi vida ¿Y de dónde salen ahora estos fantasmas? Me han quedado más movidas Por aquí No lo entiendo auxí facebook Au 6 ángeles O 6 ángeles O 6 ángeles ¿Ur? Sí Marajo No lo entiendo Es que sabe de donde ha salido, tío Me ha salido de delante O sea, me ha salido literalmente de delante O sea, me ha salido pum Cabrón O sea, que injusto, tío Que injusto Es un boss, se supone que es un boss El primer boss Se supone que es el primer boss Su puta madre, ya me estoy cagando en su puta madre Imagínate cuando lleve 10 Imagínate cuando lleve 10 putos bosses Vale Los imbéciles estos, quería que lo pusiese un experto Seréis hijos de la gran puta, macho De verdad Qué desconsiderados, tío O sea, que experto ya lo he puesto Quiero decir, que lo pusiesen No sé ni cómo se llama el siguiente Modo injugable Que bien que lo pusiese O sea, para no pasar ni del primer boss Vale 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 Ay, pensé que ese era el que sumoneaba al boss Al boss, no al boss normal, sino al Por favor, pues quitar eso Al boss del otro lado O sea Y ahora, ¿por qué cojones se ha cortado el boss? Alguien me lo puede explicar En una ronda en la que me acababa de hacer 20 segundos Sin que me tocase ¿Alguien me lo puede explicar, tío? Eh, tío, te voy a permabanear, tío De verdad, te voy a permabanear A los dos os voy a permabanear Por putos pesados Tú permabanes Y tú permabanes Pum A tomar por el culo, tío Sois muy pesados, tío O sea, sois muy pesados Y muy cansinos, tío Y eso que tengo es submode Imagínate si no tuviese submode, tío Y luego habrá imbéciles que digan No, no, es mejor sin submode el chat Se nota que no lo lees Se nota que no lo lees Qué fácil es decir que es mejor Estimar sin submode Cuando no lees el chat Hoy va Me ha quedado sin más torsos Tengo más al menos Voy a ir a mirar Vale A ver, necesito madera Y slime Era Era madera y slime La combinación Creo que sí Es arriba de todo, ¿no? Pero si no le he dado a nada Unas cuantas No tenía la espada seleccionada Tenía el espejo Y encima le estoy dando a la E Siempre que quiero usar esto Porque tengo el binding De otra forma Y... Y lo tengo puesto al revés Con doble regeneración Así regenero bastante poco Joder, tío, antes pegó tres hostias y apareces Y ahora... Tengo que poner cuatrocientos Cabronazo, acabo de poner doscientos seguidos A ver, hombre Este... Este boss es un... Sí Nah, eso es O... Y no me parece que también hay un... Bueno... Lo acontece en el esquina Por qué se me para el boss La verdad No tengo ni idea De por qué se está parando el boss No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Que esté mal No tengo ni idea No tengo ni putísima idea Es que me gustaría Cerrar Porque llevo nueve horas Pero es que quiero matar A este boss antes Pero No sé qué coño Estoy haciendo mal Voy a liar lo que me pone aquí En los bosses Coloca 101 antorchas El elemento comienza Cuando se coloca la última antorcha Y ya está Joder, tío Que hijo de la gran puta De verdad O sea, que hija de la gran puta Dios, de verdad O sea, se acaba de pegar El puto salto De su puta vida Qué puta la que me haya dado es Y ahora se me vuelve a quitar, tío Pero qué cojones está pasando, tío Con esta puta mierda de boss O sea, colega Que llevo aquí una puta hora Joder Por qué coño se está parando el puto boss O sea, no entiendo qué coño está pasando Me estoy saliendo de cueva O algo así O no entiendo Qué coño está pasando, tío De verdad A lo mejor tengo que golpear Las bolas o algo así No, no entiendo Qué pesado, tío De verdad A lo mejor tengo que devolver los bolazos No sé Es que devolver los bolazos Aquí Si es que no hay nadie Yo qué sé, tío Se me está buggeando Creo que cuando salto aquí De hecho Se me está buggeando Creo que cuando salto aquí O sea, que debo de tener que hacerlo En dos alturas o algo así Si no No lo entiendo, mira Se me buggea cuando salto ahí, tío Será un bug, supongo O sea, o algo así O porque a lo mejor No se considera profundidad Esta zona, ¿sabes? Y he justo hecho la movida A esa altura Puede ser, no lo sé ¿Sabes? Porque a lo mejor Solo considera profundidad Eh... En donde no hay murito de eso O algo así Puede ser, no lo sé O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, que no puedo subir A la tercera hilera Joder, macho Yo he hecho una hilera Para nada, entonces He hecho una puta hilera Para nada, ¿no? O sea, tengo que hacer Otro puto hueco Aquí O sea, tengo que hacer Una hilera aquí Nada, voy muy rápido Me cago en la puta madre Voy a hacerme una altura más Solo una Es que... Es que... Tío, hasta la coña Otros es el puto gancho, tío mmmm la sella oyyy no llego tío ¡Suscríbete al canal! Mierda, cojones Joder, macho, me estoy equivocando todo el rato Me estoy equivocando, pero todo el puto rato Pesada de mierda, coño Quita de ahí Pesada de mierda Pero por qué, por qué, por qué haces esto No lo entiendo, si no lo estoy suponiendo Pesado de mierda, hijo de la gran puta Voy a poner incluso dos alturas Ya que estoy Me cago en la puta de tu madre Aquí, de altura Lo veis bien Aquí o aquí Aquí yo creo, ¿no? Joder Tengo que tocarme los huevos, ¿no? Vale Ahora hay que iluminarnos Voy a gastar cuatro mil, tío, porque es que si no tengo que volver a ponerme a hacer y no tengo ganas Vale 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 Bueno Y arriba del todo no puedo ir Vale Arriba del todo no puedo ir Mucho cuidado con eso Vale, pues venga, vamos A ver Tengo que bloquearlo porque aquí no pueden caer mierdas Vale Vale Si subo hasta arriba Es bajar, no puedo saltar Si salto se acaba el progres Vamos Joder O nada Nada, increíble Es que Yo de verdad, tío Es que de verdad que me está tocando los huevos, tío Pero de una manera sobrenatural O sea, no lo estoy sumoneando Y salta Y no sé Es que no sé muy bien qué está pasando, tío No sé muy bien qué está pasando Acabo de poner doscientas putas Mierdas O sea, se me acaban de terminar, tío Se me acaban de terminar Ah, vale, ahora empiezas Ok La puta traición, colega Y sale un puto esqueleto Es que me han da enojado, tío Y sale un puto esqueleto Que encima me aguanta cinco golpes, tío Me cago en Dios Está bien Está bien Es un buen try A ver, hombre Por favor Oye, es de noche siempre En Calamity O qué es lo que pasa Porque siempre que salgo es de noche, tío Vamos a esperar a regenerarnos Vamos a esperar a regenerarnos Vale, vamos ¿Estas de dónde han caído? Pues no lo sé Porque por ahí se supone que no pueden bajar Pero es que supongo que el juego las estará generando todo el rato Voy a quitarme estas Supongo que el juego las generará todo el rato Y ya está Vale, salgo el boss Vamos a subir porque Vamos a poner como una osa Vale, creo que Vale, acabo de entender No me había dado cuenta de algo Que me acabo, que acabo de ver Vale, ya acabo de entenderlo Claro, desaparecen las llamas Desaparecen las llamas O sea, cada ataque es una llama O sea, tengo que aguantar 101 ataques No me había dado cuenta de que desaparecían las llamas Eh, vale, pues entonces Entonces la estrategia cambia Pues entonces lo que tengo que hacer es Un círculo Joder ¿Cómo lo puedo hacer de manera que sea fácil? Ponerlas todas de un lado y todas del otro Ir saltando, subiendo, bajando, subiendo, bajando Supongo, ¿no? Porque que no me vengan de arriba ni de abajo O sea, la clave es que no me vengan ni de arriba ni de abajo O sea, hacer un hueco en el medio Que me vengan de izquierda y de derecha Y ir subiendo, bajando, subiendo, bajando ¿Sabes? Es decir Todo esto de fuera A ver, hombre, por favor Desapareced de mi puta vista un rat Pero ¿de dónde estáis saliendo, tío? ¿De dónde estáis saliendo? Dios mío de mi vida Que sí, que sí Que eres un puto hijo de mierda Que sí Joder No, no, no Me viene bien que estén en distintas alturas Dos ataques Gua, no voy a ver una mierda Que no, tío Que no, que no hagas eso, tío Ahora no voy a ver nada Esto va a ser un puto problema Gua, es que ahora no veo nada Ah, bueno, tengo la lucecita de mi puta madre Ito, ¡sabies! ¡Por favor, pares! Oprah, ciné allu Fairla, unachtenut ¡Gracias! Debía de quedar nada Porque ya me volvió la poción, ¿verdad? Debía de quedar súper poquito Para que se acabase, ¿no? Porque ya me había vuelto la... La poción, tío No me había dado cuenta Creo que me volvió justo al... Justo en ese momento, tío Creo que me volvió justo en ese momento Esas putas cerdas También me están jodiendo, tío De hecho ¿Sabes lo que es un problema? También Que... Que a lo mejor al haber demasiadas Dura más la fight Eso también puede ser un problema Porque a lo mejor la fight... Me la voy a hacer, me la voy a hacer ¡Ale! ¡Ale! Voy a esperar para curarme. El estandarte zombie creo que es para hacer un summon. Voy bien, voy bien, voy bien. Regenero, voy bien. Estoy bien, estoy bien. Creo que va a ser lo que os digo. Creo que hasta que desaparezcan todas estoy haciendo una fight del doble o del triple de tiempo. Pero bueno, me la puedo lanchear. Ahora que ya entiendo como funciona me la puedo lanchear. Es jodido, pero... A favor del dios de la torch. A favor del dios de la torch. Ya está. ¿Era eso solo? O sea, no, no... Era eso solo no, me cago en su puta madre. Pero quiero decir... Eh... Joder, no, no, no... O me ha dado el drop. Ah, vale, me ha dado un drop, espérate. Consumible. Desbloquea un cambio de habilidad a la izquierda del inventario. Al activarse las antorchas normales cambian según el biomedio. Desbloquea un cambio de habilidad a la izquierda del inventario. O sea, aquí. Un cambio de habilidad. O sea, simplemente es que... Es que cuando yo pongo una antorcha... Eh... Si estoy en una zona verde, la antorcha es verde. Es eso, ¿no? Lo que me está queriendo decir. Poder de la antorcha biomedio. Es eso, ¿no? Vale. Ok. Eh... Estuvo guapo el boss. Fue divertido. Pero... Tardé en entenderlo, tío. No, no... No me estaba dando cuenta. Estaba tan... Pensando... Tanto tiempo pensando en cómo hacer la fight en cuanto a alturas. Que no me di cuenta de que estaba... Es que también me calenté con las antorchas. Había tantas que no me daba ni cuenta de que desaparecían. Porque como era un tumulto de antorchas... Como lo peté todo de antorchas, no me di cuenta de que estaban desapareciendo. Si llego a haber puesto justo 100, me hubiese dado cuenta con más facilidad. Pero es que como había 270... Pues... Todo estaba lleno de puntos, ¿sabes? Entonces no... No me di cuenta de que... Pero bueno, eso es lo bonito. Por eso... Lo único que me jode es que no puedo leer el chat. ¿Sabes? Porque sé que habría gente diciéndolo. No lo sé, pero me imagino que sí. Porque siempre es igual. Aunque tenga su mode, habría gente. Y es lo único que me jode de estar en medio de un boss. Pero bueno, lo bueno y lo bonito es que... Lo que me gusta de Terraria, a diferencia de Dark Souls... Es que yo puedo estar leyendo el chat todo el rato, menos en el boss. En el boss ya sé que no puedo leer el chat. Pero en lo demás sí puedo. Y como este juego no es solamente de bosses... Pues es divertido. Si solamente fuese de matar bosses, no jugaría este juego. Porque entonces no puedo leer, ¿sabes? Y es aburrido, entonces... O sea, porque no es streamear eso para mí. Chicos, lo vamos a dejar por aquí porque llevamos casi 10 horas de Terraria. Eh... Eh... Y nada. Nos vemos mañana. Eh... Haremos un ratito de jazz chatting y luego... Eh... Y os comentaré una noticia que yo creo que os va a gustar bastante. ¿Vale? Mañana. Eh... Un beso a todos. Dejo por aquí el... Oiga... Le daba esto sin querer. Eh... Estab. Ajustes. Guardar y salir. Me lo guarda. Perfecto. Eh... Pues chicos, nos vemos mañana. A la hora de siempre, a las cinco o cinco y media de la tarde. Eh... Siete horas llevamos. Bueno, de Terraria puramente sí, pero de directo llevamos nueve horas y media. Pero sí, de Terraria llevaremos siete horitas. Es que he estado todo el rato farmeando. O sea, realmente he querido venir al boss ahora, en la última hora. Porque me apetecía primero farmear, pillar unas minitas, ver un poco... Hacer un poco la casa, que también hay que hacerla. Y bueno, pues... Y porque no vamos a ir rápido. Vamos a ir disfrutando de los bosses, del progres, del juego... No hay prisa. Y no quiero mirarme una guía. O no quiero leer en el chat lo que tengo que hacer. Quiero irme enterando yo de los bosses. Porque obviamente va a haber bosses que los pilla al momento. Y va a haber bosses que tarde un ratazo en pillarlos. Porque coño, pues es... Depende tío, la vida es así. A veces no te enteras de... Exactamente de cómo funciona una movida de open, ¿sabes? Es lo bonito también, ¿no? Es como los puzzles del Zelda o cosas así. Que son cosas pues que vas pensando, vas pensando, eliminando interrogantes. Hasta darte cuenta de lo que pasa. Eh... Nada. Nos vemos mañana. Un beso a todos. Cuidaros. Y espero que lo hayáis pasado bien en el primer stream de Calamity. Un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias.